...importante para lo que se viene, teniendo en cuenta que es un cruce listo, así que llegamos de la mejor manera, nos estrenamos todas las semanas bien mentalizados, como te digo, anímicamente muy bien por lo que fue la victoria del domingo en casa, así que bueno, ya con todo listo, las maletas listas para emprender viaje mañana a morteros. Un partido difícil, sabemos que los candidatos antes de empezar el torneo, entre ellos estaba el Deportivo Colón, pero también estaba General Paz Junior, que va por la otra llave, y 9 de Julio de Mortero también, que es uno de los candidatos a quedarte con esta edición 2018, la última edición del Federal C, pero bueno, se va a tener que enfrentar nada más y nada menos que a nuestro crédito local, el Deportivo Colón, que ya es un histórico en este campeón, a tu pato. Sí, sí, bueno, como decía antes que nada, un partido en una final anticipada, como quien dice, porque a priori coincido con vos, Deportivo Colón, Juniors, la gente de morteros, por ahí todo de molde, que se habían armado como para campeonar, son equipos que a priori uno piensa que van a llegar lejos, y bueno, nos toca cruzarnos en cuartos, pero como te digo, nosotros estamos bien, seguramente vamos a tratar de hacer las cosas que nos piden los técnicos, la cancha va a ayudar, porque es una cancha linda, la de morteros, así que, para poder desplegar el buen fútbol que intentamos dar, así que, por ese lado, contento, ¿no? No, preferiblemente jugar en una cancha linda, a jugar en una cancha de, la de huracán, por ejemplo, que por ahí nos ayuda a lo que quiere el Deportivo Colón, y, bueno, respecto a lo que decía del candidato, sí, es un histórico, pero creo que se lo ha, se lo ha ganado, y lo digo humildemente, ¿no? Este, año tras año, llegando a instancias decisivas, trabajando jugadores siempre con, de renombre, me parece que es un histórico como varios, ¿no? Como decía Junior, Mortero, va a ser un lindo club, así que, bueno, esperemos que podamos traernos algo de allí, de morteros. Agustín, Mario, te saluda, ¿cómo andas? Hola Mario, buenas tardes, ¿cómo andas? Tienen un abajo importante, el chico Toranzo, ¿quién lo vas a implantar, ya sabés? No, mira, este, anoche hicimos un poquito de fútbol, porque estamos en la cancha, ¿no? Para no castigarle tanto, este, hizo unas variantes, porque también estaba lesionado Raúl, que se lesionó el martes en el partido de liga, así que, bueno, estaba Arrieta también, que vuelve, que volvió esta semana de lesion, así que, jugó el misterio, el técnico, pero, vamos a ver, seguramente el que entre, estará a la altura de las circunstancias, porque tenemos un plantel rico en jugadores, así que, al que le toque mañana, seguramente va a dar lo mejor y tratar de que el Deportivo Colón gane. ¿Qué me decís del último gol, y sobre todo, de quién lo hizo? ¿El último gol del domingo? Sí. No, lo hizo, lo hizo un amigo ahí, mi compa. Lo felicite, lo felicite por WhatsApp, le dijimos varias cosas, pero, él dice que le pegó a él, ¿vos qué opinas? Sí, a ver, me dijo también, dice, le pegué, apunté, le digo, a mí no me mienten, porque yo sé que no me mienten. Y dice, a que vaya por abajo, iré un buscapié, después, bueno, entró al lado del palo, que, menos mal, que entró al lado del palo y no se fue por el costado, pero, este, no, bueno, el pollo nos tiene acostumbrados, es uno de los defensores de la liga, parece que siempre tiene que llegar al gol, así que, este, bien merecido lo tiene él, por todo lo que hace por el club, y por todo lo que es el feo para los chicos, así que, muy, muy contento por la clasificación, pero yo el doble de contento, porque fue feo el que hizo el gol. Sin duda, eso es lo que yo decía, que si, en esta remontada realmente heroica del Deportivo Colón, porque el segundo tiempo fue todo del verde, si alguien se merecía convertir ese gol, era el pollo, ¿no? Sí, sí, como te digo, tenemos un plantel que, que la verdad está a la altura de las consecuencias, si bien, eh, se van cayendo soldados, ¿no?, con expulsiones por el caso de Llor, y bueno, lesiones de, de algunos jugadores, otros que se han ido, porque, bueno, ni me quedaron otros equipos, este, me parece a mí que sí, que, aparte por lo que fue el partido, y por lo que se había entregado el Fede, eh, fue, le cayó justo, como quien dice, ¿no?, le cayó el rebote, estaba justo por ahí, y bueno, gracias a Dios adentro, y bueno, rezando la, la locura de la gente, y bueno, para nosotros la, la alegría de la clasificación de seguir en este torneo. Fato, eh, con una mano en el corazón, eh, partido inicia en los primeros cuarenta y cinco del domingo pasado aquí, ya se perdió uno a cero, eran optimistas, pensaban que se podía dar vuelta, porque solamente había que convertir un gol para ir a los penales, dos para clasificar directo, eh, final del primer tiempo, se perdía dos a cero el partido acá, tres a cero el global, quedaban tan solo cuarenta y cinco minutos como nosotros lo titulamos el, el fin de semana pasado, en fútbol nuestro, eh, eh, verde, color verde, esperanza, ¿qué pasó en esos quince minutos en donde ustedes estaban tres goles abajo? Entraron a los quince minutos, no sé si fueron más largos o más cortos de su vida futbolística, Pato, en el vestuario, ¿qué le dijo los profe, el Quique? ¿qué le dijo el Miliki? ¿qué, qué es lo que pasó que el verde salió con ese ímpetu, un vendaval, en seis minutos estaban dos a dos, y bueno, después lo que pasó con, con, para colmo todos los jugadores, eh, sacándolo al Indio, eh, echar riqueza del crédito de acá, eh, eh, Toranzo, que le rompió todo, también es de los nuestros, y, eh, como te decía recién Mario, el gol del pollo sobre el final, otro crédito local, ¿no? ¿qué, qué pasó por la cabeza en esos quince minutos? ¿qué les dijeron para que salgan de esa forma? Bueno, antes que nada, sí, cuando, cuando terminaba, no cuando terminó, ya continuamos haciendo el partido, creo que nos mirábamos entre nosotros y decíamos que, que termine ya el primer tiempo, porque, no, no le encontrábamos la, la razón, el porqué, no, veíamos que, nos habían llegado dos veces, dos pelotas paradas, que la habíamos trabajado en la semana, sabíamos que era el fuerte huracán, y nos convierten de esa manera, entonces, viste, como que fue un maldazo de agua, un océano de agua fría. Éramos los vestuarios, bueno, realmente, te digo, tendrías que haber estado ahí, o tendrían que haber estado con Mario para que, para que se sienta o se viva lo que fue, ¿no? Por ahí, si te digo, ahora te miento, porque, este, realmente no, no, no recuerdo bien todo. Sí, obviamente que hubo retos, gritos, eh, arenga, eh, confianza, eh, insultos, todo lo que tiene que pasar en un medatorio para que se dé vuelta, ¿no? Este, te digo, algunos alentaban, otros decían, dale que lo damos vuelta, otros que estaban con la cabeza derrotada, diciendo, ¿cómo vamos a hacer para dar vuelta esto? Otros insultando, o sea, la culpa es tuya, vos no marcaste, vos no saliste, vos llegaste tarde. Fue de todo un poco, ¿no? Un popurrí ahí de retos, de insultos, de apoyo, pero sobre todo de confianza, ¿no? Que me parece a mí que cambiamos la actitud 100%, de que fue el primer tiempo y el segundo tiempo, que me parece que habéis todo la clave. La confianza la tenemos porque sabemos que es un equipo que juega, que genera situaciones de gol, por ahí no teníamos la suerte de concretar, pero bueno, entró una y entraron todos, como dijo Kike, así que contento por eso. Y bueno, como te digo, obviamente que si uno lo escribe antes, lo escribe el viernes, seguramente que lo escribe para que salga de la manera que salga el domingo. ¿Cómo, en qué momento te diste cuenta que era de usted la clasificación, Pato? ¿En algún momento del partido? ¿O cuando el árbitro dijo, se acaba el partido, ganaron 4-3? Sí, no, obviamente que sabíamos que Huracán te puede lastimar en cualquier pelota parada, o de una contra por ahí, yo veía que ya quedábamos por ahí, pasaba el Indio, pasaba Gonzalo Guzmán, el Pollos que pasaba, el Colo Moreno que atacaba, y estábamos, si hubiéramos tenido una contra certera a Huracán, seguramente que nos podría haber lastimado. Me parece a mí que el gol de Charri, el de tiro libre, me parece ahí, como que hicimos el clip, dijimos, bueno, estábamos para darle vuelta. Aparte, encontramos el gol rápido, los dos minutos, a los cuatro, eso también te genera confianza, ¿no? Así que, pero me parece que el gol de Juani, el de tiro libre, como que dijimos, vamos muchachos, que acá estamos nosotros y que se puede, así que, pero obviamente que teniendo las precauciones de ese acero, porque sabemos que un gol de Huracán hubiese sido un golpe anímico importante, así que hasta que el árbitro no tocaba, encima dio como cuatro minutos, no se me pasaba mal el tiempo, así que, contento por lo que fue, y bueno, ojalá que la próxima llave no tengamos que sufrir tanto para pasar. Bueno, hablando, como decíamos recién, de lo que es el torneo federal, un presente exquisito, que lo ganaron como lo hubiese querido ganar, yo cálculo, como decías vos, si lo escribían el viernes, lo escribía de la forma que lo hicieron. Ahora, en la liga local también se está jugando el Deportivo Colón, y también en Primera División está en la parte más alta, igual que en Reserva, si bien, no sé si te ha tocado ser parte, Pato, de estos partidos, porque está jugando el equipo alternativo, pero sigue también prendido en la parte alta, tanto en Primera División, el verde carabalense. Sí, sí, la verdad es que no jugué ningún partido de la liga, está trabajando Nico, Nico Tialdi. Como decíamos, por ahí yo no sé si es tan alternativo, es el mismo plantel que está jugando el Federal C, que está jugando en la liga, como te decía, mira, Raúl Tabor, del martes, por jugar la liga, tuvo un golpe en la rodilla y se pierde el partido de mañana, ¿no? Bueno, pero sabemos que el Deportivo Colón te exige el 100%, no poder regalar nada, no te poder relajar en ningún momento, todo lo que juegue tiene que ganar, porque así la historia lo dice, y bueno, los jugadores que están en el Deportivo Colón saben que pelean lo que juegan, así que casi que no nos guardamos nada, por ahí somos pocos los jugadores que no nos toca jugar, para darle minutos por ahí a los que menos tienen en el Federal, pero bueno, jugar Noleto, jugó, ha jugado el, como te digo, Raúl Tabor, ha jugado, ahora está para jugar Cañete, que vienen de la expulsión, Eiturre, que habían estado expulsados en la final de Alianza, así que sirve para darle minutos a los jugadores que son suplentes, como quien dice en el Federal, pero el objetivo es el mismo, ¿no? De llegar lo más arriba posible en la liga, hasta donde estemos jugando el Federal, y bueno, si Dios quiere, obtener el torneo Federal, yo creo que ese sería el objetivo que nos pusimos allá por diciembre. Claro, claro, repasando la tabla de posiciones, primera división, nueve puntos para el Deportivo Colón, tiroles y bochas, los tres que han ganado, no han conocido otro resultado que la victoria, trece goles para ustedes, Patos, tan solo tres convertidos, se te va a hacer difícil la vuelta, después pasa acá al compañero que está trabajando ahí por hoy, ¿no? Sí, no, no, Nico, aparte muy buen arquero, Nico, siempre lo digo, la verdad es que tener esa competencia sana no es bueno, ¿no? Porque por ahí si uno no tiene esa competencia, te da a relajarte o a decir, bueno, juega siempre el mismo, así que Nico es un gran arquero, está mano también, que es otro chico que ha venido a sumar, sí que también está ahí para el PLL, y bueno, sabemos que juega el que está mejor, así que si Nico sigue bien y el Deportivo Colón gana... Te vas a poder dedicar la cuarta, tranquilo. Sí, dirijo, tranquilo, estoy más competente con el chico, pero no, bueno, como te digo, sirvo el chico y también me parece que es un plus, que bueno, por lo menos me da un minuto y puedo mostrarme para qué estoy, así que mientras sigamos arriba en los dos torneos, bienvenido sea. Pato también, siguiendo con un poquito los números, en la tabla de goleadores, el máximo artilleros del Deportivo Colón, Adrián Peralta con cuatro goles, y entre los diez primeros goleadores tenés cuatro del Deportivo Colón, Lautaro González, Raúl Tabolda y el Willy Wilfredo Bordoñez, con dos goles también en la parte alta de la tabla de posiciones de goleadores, de lo que habla, de lo que decías vos, de esta competencia sana, por ahí jugadores que no están teniendo todos los minutos en el FEDALC, lo hacen en la liga local y de la mejor manera, pero bueno, es una competencia buena y un lío lindo, que le dan a cualquier técnico, que es no saber a quién poner, ya sea en liga, ya sea en el torneo federal, ¿no? Sí, sí, bueno, eso también, como yo lo digo siempre, es mérito de los técnicos, ¿no?, que han podido lograr que los chicos que están en el FEDAL puedan hacerse los trámites y todo lo que corresponde para jugar en la liga, y eso te genera una competencia, porque por ahí el año pasado, o años anteriores, los jugadores que estábamos en el FEDAL no jugábamos en la liga hasta que no quedé afuera el Deportivo Colón, y por ahí, no solamente que le acepta dar minutos de juego a los que no están, sino que también, por ahí como quien dice, dejas de lado un poquito el liga, ¿no?, porque estás cansado en otro torneo, pero bueno, como decía, hay varios chicos que han hecho goles, y también les sirve ellos para mostrarse, ¿no?, por ahí el domingo tuvieron pocos minutos, qué sé yo, te digo, por ejemplo, contra el otro día que ganamos a Huracán, y bueno, dicen, bueno, el martes me ponen y voy a mostrarle al técnico que estoy para jugar el domingo, así que bueno, esa competencia es buena, es sana, y lo importante es que todos tienen por el mismo lado, ¿no?, en los martes que juegan los chicos, el FEDAL entra temprano para quedarse a verlos, estamos todos ahí en la historia apoyando, la verdad es que hay un buen grupo, bueno, ojalá que se corone con lo que todos esperamos, ¿no? Está muy bueno eso, más sabiendo que con el nuevo formato, cuando se termine de aprobar de una buena vez por todas, este nuevo torneo que es donde va a juntar el FEDAL-C y el FEDAL-B, va a tener sí o sí a los campeones de cada una de las ligas, va a cambiar un poquito la forma de clasificación, si bien nosotros vamos a tener, se definirá una o dos plazas, como habitualmente se venía teniendo en el FEDAL-C, pero va a ser muy importante ganar la liga local, el torneo doméstico, así que bueno, bien lo decías vos, no hay que descuidar el torneo nuestro, el de todos los fines de semana, el que te da de comer, como quien dice, porque te da la continuidad durante todo el año, ¿no es cierto, Pato? Sí, sí, como decís vos, sabemos que obviamente el objetivo es salir campeones, ¿no?, para obtener la plaza al regional del año que viene, pero bueno, sabemos que no es fácil, que hay rivales duros, que van a ser partidos complicados, así que no hay que descuidar el torneo local, porque te va a dar la plaza, si es que no llegas lejos en el torneo federal al del año que viene, así que, por eso te digo, tratamos de estar bien en los dos frentes, y como te digo, dejar siempre al Deportivo Colón, o tratar de dejar al Deportivo Colón en lo más alto, también ahí la reserva, van bien los chicos, también los chicos entrenan con el grupo del federal, que eso también es algo muy bueno, que años anteriores por ahí también no se daba muy a menudo, por ahí entrenaba un grupo en un lado y otro en otro, y por ahí, viste, eso genera cierta, cierta desconfianza, de decir, bueno, mirá, aquellos cómo los tienen, porque son del FED, y bueno, es que año no, entrenamos todos juntos, hacemos fútbol juntos, compartimos los actores todos juntos con los chicos de reserva, porque hay varios chicos del club, que han subido de cuarta, y bueno, me parece que la experiencia del Indio, de Lázaro, este, bueno, de tú, Diego Nadaya, y tratar de inculcándole a los chicos lo que es el Deportivo Colón, lo que se juegue, y bueno, que el día de mañana seguramente van a ser ellos los que estén defendiendo el KM7 en primer, y nosotros apoyándolos de afuera. Sí, justo me tiraste el pie, porque hemos estado en esta última semana viendo un par de notas que he hecho, el diario más importante que tiene al interior del país, que es Mundo D, en la parte deportiva, primeramente una nota de el Migliki Jiménez con uno de los pibes de, ahí del Deportivo Colón, donde lo tiene tatuado en su espalda, porque es Adrián, Adrián, con Adrián, sí, que lo tiene tatuado en su espalda, y después otro lindo espacio que se le dio también al Deportivo Colón, pero esta vez cuando hablamos de el número 10, desde aquí en Lázaro, un ex-instituto, que hablaban un poquito de su carrera, que se ha destapado, o se ha destacado mucho, en este torneo Federal C, y así es referencia al presente que tiene el jugador de instituto, acá Mario se pone muy contento. Todos los refuerzos, Pato, son de la gloria, sí, me parece que en la segunda ronda, la remera en vez de verde va a tener rojo, el largo, porque estamos ahora a ir, está Mili, que está Lázaro, Nadal, ya Guzmán, Echari, Tialdi, estuvo Corgi, bueno, tendremos que poner un arquero de instituto también, escucha, dice que te tendrían que poner un arquero de instituto, Mario, el arquero de taller, y ese no se cambia, el arquero, el 4 también de instituto, no, pero como te digo, es bueno porque, los chicos están todos compenetrados, con el mismo objetivo, o sea, todos tiran para el mismo lado, no, eso es muy bueno, por ahí, bueno, Mario, que está al más frente de los chicos, sabe que cuando uno tiene un grupo fuerte y unido, por ahí las cosas se hacen más fácil, así que, estamos por el buen camino, me parece que eso es bueno, y bueno, obviamente que el golpe anímico del domingo, ojalá que nos sirva para mañana, traer un buen resultado de mortero, así que, vamos a ir a buscar el triunfo, mañana nada de especulaciones. Pato, bueno, sabemos que estás laburando, porque el Deportivo Colón está jugando de visitante, ante el General Paz, hasta el Jockey Club de General Paz, perdón, se ha jugado ya lo que es, supuestamente, se empezó con la lluvia, no influyó, se empezó normal a las 10. Sí, sí, un poquito más tarde por el tema de la lluvia, pero, ha me armado la lluvia un poquito, recién se le hacía una vida breve, yo vine a la sexta, te voy pasando datos, te hago de móvil, de paso. Bien, perfecto, Pato. La sexta, ganó Deportivo Colón 1-0, y la escuelita, perdió del Deportivo Colón. Ha perdido, bueno, o sea que todavía... Ha perdido 2-1, si no me equivoco, 2-1 perdió la séptima, sexta ganó Deportivo Colón 1-0, y séptima perdió 2-1. Falta ahora que van a jugar en minutos de escuelita, después estaba programado quinta, cuarta y femenino, recordando todo esto, hoy sábado, 24 de marzo, en General Paz, el martes, en la cancha del Deportivo Colón, desde las 20, la reserva 21-30, 21-45, el partido de Primera División, para cerrar esta cuarta fecha, va a ser el partido que cierra, vaya el día martes, el martes 27, si mal no saco cuenta, va a estar cerrando su presencia, de local, el conjunto del Deportivo Colón, recordemos que no tiene luz, la gente de General Paz, estuvimos hablando con ellos, están haciendo todo el trámite, están poniendo luz, pero no sabían si iban a llegar, a ponerlas para el día martes, por eso, se cambiaba la localidad, así que bueno, Pato, éxitos, muchísimas gracias, como siempre, toda la suerte del mundo, para que el próximo, ya mañana, domingo, se puedan traer, se puedan traer, aunque sea, rescatar un puntito, de una cancha linda, pero complicada, como le decíamos, se enfrentan a uno de los cucos, de la llave, y si bien, ustedes son también, uno de los preferidos, y de los, que estaban apuntados, a mirar, durante la primera fase, se va a hacer un choque, de dos pesos pesados, en la categoría, así que bueno, toda la suerte del mundo, vamos a estar seguramente, nosotros con fútbol nuestro, cubriendo, todo lo que pasa, entre, el 9 de julio de morteros, y el conjunto, del Deportivo Colón, como siempre, agradecerle a la Municipalidad, de Colonia Carolla, que nos apoya, y nos ayuda, a poder difundir, a todo el deporte, de nuestra zona, Pato. No, bueno, obviamente, agradecerle a ustedes, por el contacto, por el laburo que hacen, que sé que es muy bueno, que siguen, o por lo menos, nos están informando, sobre todas las categorías, no solamente, las primeras divisiones, sino también, a los chicos, y eso es muy bueno, porque la gente, por ahí, le gusta estar informada, y saber qué le pasa a los chicos, así que, bueno, y mañana, como decía, va a ser un partido lindo, un partido duro, un partido en el que todos, quieren jugar seguramente, así que, trataremos de hacer las cosas bien, y que el Deportivo Colón, se traiga algo de, de morteros, y bueno, repetir nuevamente, el saludo para vos, ahí para Mario, que sigan los éxitos, con el programa. De mi parte, Pato, mucha suerte, para mañana, ojalá, traigan un buen resultado, saber el aprecio, que tengo hacia hoy, hacia el pollo, así que, les deseo toda la suerte, del mundo, para mañana. Bueno, gracias, gracias Mario, por, por tu, por tu palabra, y bueno, ojalá que, que nos vaya bien, si Dios quise, y llegamos a jugar la final, capaz que te pegue un llamadito, que vos de final, algo sabe, así que, no puede, no puede dar una mano. En la décimo quinta fecha, no les deseo suerte, ¿sabes? No, es que la, en la décimo quinta fecha, del torneo local, ahí no. Vos sabes que cuando, agarra el Flick Tour, uno por ahí, lo primero que ve, no es, no sé, en el caso mío, yo veo los viajes, ¿no? Cuando nos toca afuera, y cuando nos toca de local, y después me pongo a ver, digo, ¿cuándo juego contra... En la última fecha, nos esperamos allá. En la última fecha, y ojalá que llegue todo definido, que no están... Nos esperamos en el bajo allá, en la última fecha. Te cuento, para que sepas, y que lo hables con tu colega, Federico Martínez, cuando se jugó en la segunda fecha, el clásico del bajo, entre San Martín y Bocha, se perdían las pelotas, en la cuarta división, y Martín le grita, no, escuche lo último, Martín le grita, va, Mario, alcanza las pelotas, mi equipo va ganando, busca las bolas, es decir, el técnico lo ganado. No, así que no, yo cuando llegué a relatar el partido, el clásico del bajo, me dicen, eh, loco, el comentario este tuyo, escondía las pelotas, te digo, mira, no tengo nada que ver, yo le digo. Por ahí, por ahí es lo lindo del fútbol, que te deja compartir eso, los dominios, bueno, eso me parece a mí, que también es un párrafo, aparte de que seguramente, ya vamos a tener tiempo, de hablarlo en algún momento, lo que ha generado las elecciones, ese vínculo con los chicos, a mí me tocó jugar el año pasado, con varios de los que he tenido en la selección, y obviamente que, que uno quiere ganar en su equipo, pero por ahí cuando no te toca ganar, no te duele tanto, porque sabes que el que te gana en frente, es un compañero, o es un amigo, por ahí se han hecho amistades, como decía con Mario, hemos compartido ahí, con Chavo, con el mismo Gera Alfaro, que todavía tenemos contacto, y bueno, está trabajando en Sarmiento de Junín, mira vos lo que ha sido, para Gera la selección, así que, eso es lindo, ese vínculo que se ha generado entre todos, y bueno, como decía vos, la charla del domingo ahí, entre Mario y Fede, seguramente ha sido en risa, que eso también es algo muy bueno, y que ojalá que se contagie para afuera. No, no sabe cómo estaba, no, no te podés imaginar, bueno Pato, no te molestamos más, muchísimas gracias por el contacto, y como siempre avisarles, decirles que los micrófonos de Carol FM, de fútbol nuestro, abiertos para todos y cada uno de los clubes, ya vamos a seguir en continuidad del programa, hablamos con gente de San Martín, un ratito del Bochas, y de Juventud Esportiva y Totoral también, cumplimos con el verde carollense, te dejamos Pato, para que puedas ir a terminar la jornada, todo el éxito para usted, también para la gente del jockey, y bueno, esperarlos, que mañana vamos a estar con los Sony, con todos atentos, con los cinco sentidos, esperando a ver, que el Depor y el verde carollense nuestro, que ya está nuestro, es nuestro equipo en la Liga Regional Colón en el Federal, nos traiga un buen resultado, para seguir esperanzados, y seguir soñando, que uno de nuestros equipos se corone en el torneo nacional, más alto que ha aspirado la Liga Regional Colón Pato, un abrazo grande, y nos estamos viendo en cualquier momento Patito, muchísimas gracias por la comunicación, como siempre, te dejo para que mandes los saluditos correspondientes. Dale, dale, claro, y bueno, de nuevo, felicitarlo a usted, agradecerle por el contacto, y bueno, mandarle un saludo a mi familia, que es la que me apoya, toda la gente del Depor y el Colón, que mañana vamos seguramente a dejar todo para traernos un buen resultado, así que la gente va a acompañar, sabemos que va a salir un colectivo de gente de acá, así que trataremos de que sea de la mejor manera, y que sea un buen partido sobre todo. Así pasó, Agustín, el pato sentín, el capitán del Deportivo Colón, el goleador, el arquero goleador que tiene el conjunto verde de Colonia Carolla, así que bueno, ya vamos a estar seguramente con toda la información que va dejando la Liga Regional Colón, fecha tras fecha. Nosotros nos vamos a un poquito de música, nos vamos a vender un ratito, ya venimos porque en minutos va a hablar con nosotros, vamos a saludar a toda la gente que hace posible nuestras transmisiones, sino que teníamos que sí o sí comenzar con esta nota, porque estaba jugando en General Pan la gente del Deportivo Colón, hablando con el pato Agustín Sentini, del capitán del verde carollense. Nos vamos a un poquito de música, y ya venimos con más fútbol nuestro, este año 2018, 24 de marzo, fútbol nuestro los sábados de 12 a 14 horas. Con la pasión en las venas, solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival, nada es lo mismo sin fútbol, fútbol, la vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, 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 la vida no es la misma, fútbol, 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 con los colores del rostro, Con el escudo de pecho, con los brazos de bandera, con la piel de camiseta Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol, la vida no es la misma, no es la misma sin fútbol Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol, la vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma sin fútbol Ya estamos con el segundo bloquecito de fútbol nuestro en este sábado En este nuevo horario de los fines de semana que vamos a estar Para que todo el fin de semana tengas atento a todo lo que pasa en la Liga Regional Colón Este año sumamos los días sábados para que te informe de todo lo que ha dejado La jornada tras jornada de la Liga Regional Colón Como así también de lo que se viene mañana domingo La transmisión central del fútbol nuestro y Carol FM va a ser desde el Pablo Goba De la cancha del Santo, del Rojo y Blanco que enfrenta en un partidazo Nada más y nada menos que a la Azul Gran, la Asociación Atlética Falucho Pero vamos a empezar a saludar a nuestros patrocinadores A todos los negocios que hacen posible que nosotros hagamos sábado y domingos Ahora en la programación de Carol FM Como también vamos a estar repasando Mario Téngame atento a todo lo que ha dejado la tercera fecha en divisiones inferiores Vamos a ir una y una Le tiro una venta publicitaria Y tras la vuelta vamos con los resultados de la cuarta división Si te parece bien Mario Si señor Bordón y celulares y tecnología Especialista en celulares 4G Todas las marcas y modelos Solamente los mejores precios en teléfonos Nuevos y originales de celulares desbloqueados para cualquier compañía Además notebook, netbooks, tablet y accesorios Servicio técnico especializado Lo último en tecnología Está en Bordón y celulares y tecnología Juan B. Justo 1317 Teléfono 444-364 Celular 1557 Estos fueron los resultados de la tercera fecha En la categoría En la cuarta división Juventud esportiva 0 Agraria 2 Forchiri 1 Tirolesa 8 Asociación Atletica Asociación Atletica Falucho 0 Kirquinchos 1 Independiente Totoral 5 San Martín 5 Bochas 0 Colón de Totoral 0 San Cayetano 0 Che Guevara 1 Deportivo Col 1 Alianza 2 Libre en esta ocasión El Jockey Club El Jockey Club de General Paz La Casa del Uniforme Confección de uniformes escolares y empresariales Rimeras y camperas de promoción Servicio de bordado computarizado Venta directa al público Teléfono 03525 464 429 O llegate por su local En calle Don Bosco 378 En Colonia Carolla El mail La Casa del Uniforme 2017 Arroba Hotmail.com La Casa del Uniforme Y ya nos metemos con la tabla de posiciones de la cuarta división Jugada tres jornadas El único líder El único equipo que ha ganado Y tiene puntaje perfecto en estas tres primeras fechas Es el Santo San Martín de Colonia Carolla Nueve unidades tras nueve puntos en juego Diez goles a favor Tres en contra Una diferencia de más siete Otro carollense Es el pudio totalmente del equipo carollense en la cuarta división En la segunda colocación Juventud Agraria Otro de los invictos que tiene la categoría Con siete unidades Está en la segunda colocación Deportivo Colón El verde de Colonia Carolla El tricolor de Jesús María Alianza de Jesús María Y Quirquinchos Verde Río Ceballos Está en la tercera ubicación con seis unidades Cinco para el esportivo Colonia Tirolesa Cuatro para Colón de Totorón Y Bochas Tres para el Jockey Club General Paz Che Guevara Y el esportivo Forcheri Dos para Falucho Uno para Independiente Cinco unidades en la cuarta división Juventud Esportiva Totorón y San Cayetano con cero Resultados de la quinta división Juventud Esportiva cero Agraria uno Forchiri uno Tirolesa dos Empate entre Falucho y Quirquinchos En dos goles por bando Independiente Totoral uno San Martín dos Bochas uno Colón de Totoral cero San Cayetano dos Che Guevara dos Deportivo Colón cuatro Alianza cero Mecánica especializada Daniel Brollo Avenida San Martín cuatro mil setecientos veinte En Colonia Carolla Teléfono cuatro sesenta y seis Ochocientos ochenta y dos Avenida San Martín cuatro mil setecientos veinte Teléfono cuatro sesenta y seis Ochocientos ochenta y dos Mecánica especializada Daniel Brollo Mientras tanto La tabla de posiciones de la quinta división Tras las tres fechas ya de este torneo Opertura 2018 de la Liga Regional Colón No tiene ni uno ni dos Sino que tiene tres líderes El equipo del Deportivo Colón El verde de Colonia Carolla El Esportivo Colonia Tirolesa Y el Bochas Sport También de Colonia Carolla Los tres lideran en la posición primera En la parte alta del campeonato Con tres partidos jugados y tres partidos ganados Tienen nueve unidades Puntaje perfecto para Deportivo Colonia Tirolesa Y el Bochas Sport de Colonia Carolla En la segunda colocación El Celeste de Carolla Agraria con siete unidades Seis para el Jockey Club de General Paz Cuatro para Quirquinchos Bar de Río Ceballos Y San Cayetano Tres para Colón de Totoral y San Martín Falucho tiene dos unidades Uno para Che Guevara Cierran sin unidades por el momento Juventud Portillo Togar Forcheri Alianza de Jesús María Independiente de Totoral Tras la tercera fecha Así están las tablas de posiciones En la quinta división Resultado de la tercera fecha De la sexta división Juventud Esportiva cero Agraria dos Empate en uno Entre Forcheri Y el Esportivo Tirolesa Falucho uno Quirquinchos dos Independiente de Totoral Cero San Martín cero Bocha cero Colón de Totoral cero San Cayetano Uno Che Guevara uno Deportivo Colón Uno Alianza cero Automotores Gavarini Automóviles Picab Camiones Usados Y cero kilómetros Todas las marcas Fiat Ford Volkswagen Peugeot Renault Toyota Pedro J. Frías Norte Quinientos diecinueve Telefax Cero tres Cinco Dos cinco Cuatro veinticinco Trescientos sesenta Celular Quince Seiscientos cuarenta Setecientos diez Jesús María Córdoba Tec excesso estoy Gran toquales dotted ticos de bandera De amor por la camiseta La tabla de posiciones, bien decimos, nos metemos a la tabla de posiciones de lo que ha sido esta tercera fecha en la sexta división, en donde los líderes también son dos y dos equipos carvallenses, muy bien los equipos carvallenses Mario, en estos tres primeros fechas de arranque de la apertura 2018. Sí, han tenido un buen inicio en casi todas las categorías, el año pasó también, terminaron campeonando muchas de las divisiones los equipos de Colón de Carros. Esperemos que eso se pueda seguir a lo largo del año, porque habla de la muy buena competencia, el muy buen mercado de pases que ha habido en los distintos equipos, no solo de Colón de Carros, sino que también de Jesús María y de todos los que comprenden la Liga Regional Colón. Pero nos metemos a la tabla de posiciones de la sexta división, tras tres jornadas, los líderes son los dos carvallenses, Agraria, el Celeste de Colonia Carolla y el Verde Deportivo Colón, que tienen puntaje perfecto, nueve unidades para cada uno de ellos. En tercero colocación, el Bocha Cepor con siete, cinco para Independiente de Totoral, con cuatro se encuentran el Esportivo Colón de Tirolesa, otro carvallense San Martín de Colonia Carolla, Colón de Totoral y Quirquinchos Verde Río Ceballos con cuatro unidades, tres para el Jockey Club de General Paz y Alianza de Jesús María, con uno se encuentran Forcheri, Che Guevara y San Cayetano, cierran la tabla de posiciones de la sexta división, Juventud Esportiva de Totoral y la Asociación Atlética Falucho, sin unidades por el momento. Los resultados de la tercera fecha de la séptima división fueron los siguientes, Juventud cero, Agraria uno, Forcheri cero, Tirolesa cinco, Falucho y Quirquinchos empataron uno a uno, Independiente siete, San Martín dos, Bochas dos, Colón de Totoral uno, San Cayetano siete, Che Guevara cero, y por último el Deportivo Colón cayó 4 a cero frente a Alianza Jesús María. Taller, Chapa y Pintura, Diego Martín Grigol, trabajos en general, nacionales e importados, cabina de pintura, además sumando el sistema nuevo de pintura en virobase, 100% agua. Taller, Chapa y Pintura, Diego Martín Grigol, en Colonia Carolla, calle Maximiliano de Olivo, 35, celular 1564-6642. La tabla de posiciones de la séptima división tiene tan solo un líder, un solo equipo que ha ganado en sus tres presentaciones, es carollenses, es el tricolor, es el rojo, azul y blanco, es el Bochas, es porque tiene nueve unidades, el escolta, el azul grana de Jesús María, la asociación atlética Falucho con siete, con seis, anote porque son varios, Mario. Yo creo que el club de General Paz, San Cayetano, el esportivo Colonia Tirolesa, deportivo Colonia Agraria, también de Colonia Carolla con seis unidades, con cuatro tan solo está Quirquinchos Verde, Río Ceballos, tres para Colón de Totoral e Independiente, junto a Alianza de Jesús María, cierran la tabla de posiciones de la séptima división porque no han sumado por el momento Juventud Esportiva de Totoral, la asociación esportiva Foncheri, San Martín de Colonia Carolla y el Ernesto Che Guevara, así cierra la tabla de posiciones de la séptima división tras la tercera de la apertura. Resultados de la categoría escuela de la tercera fecha, Juventud cero, Agraria dos, Forchiri uno, Tirolesa tres, Falucho cero, Quirquinchos seis, uno a cero ganó Independiente Totoral a sus similares al Martín, uno a uno fue en la escuela entre el Bochas y Colón de Totoral, San Cayetano cero, el Ernesto Che Guevara dos y el Deportivo Colón empató uno a uno con Alianza Jesús María. Sueños de primera, escuela de fútbol infantil, con el objetivo de formar desde el fútbol recreativo, inclusivo y a temprana edad, grandes personas del mañana. Inscripciones abiertas, teléfono 03525 15 648 854, canchas fútbol sintético del Bochas Sport Club, horarios lunes y jueves 17 horas, sueños de primera, escuela de fútbol infantil. Búscanos en Facebook como Escuela de Fútbol Sueños de Primera. De esta manera la tabla de posiciones en la categoría escuelita, diputada tres jornadas, tiene dos líderes, ellos son el celeste de Colonia Carolla, hablamos de Agraria con nueve unidades, otro de los líderes también con puntaje perfecto, han jugado y ganado sus tres presentaciones, hablamos del rojo y blanco del Esportivo Colonia Tirolesa. En la segunda colocación dos carollenses, el Bochas con siete, al igual que el Deportivo Colón de Colonia Carolla, con cuatro puntos en la categoría escuelita se encuentran Quirquinchos Verde, Ríos Ceballos, Alianza de Jesús María, Colón de Totoral e Independiente de Totoral. Tres puntos para el Jockey Club General Paz. Che Guevara y San Cayetano cierran la tabla de posiciones de la escuelita sin haber podido sumar en estas tres primeras presentaciones Juventud Esportiva y Totoral, el Esportivo Forcheri San Martín y la Asociación Atlética Falucho. Nosotros Mario nos vamos a ir a una tandita y tras la pausa vamos a hablar con Diego Grigol, uno de la gente del Bochas Sport, donde nos va a estar contando todas las novedades que se vienen en el conjunto tricolor, en este puntero que tiene la primera división, uno de los punteros que tiene en la primera división de Colonia Carolla. Después vamos a estar hablando con Mariana Valverdi de El San Martín, para también nos va a estar contando todo lo que ha pasado, este cara linda que tiene este 2018 presente, una modificación de infraestructura que ha tenido el conjunto santo de Colonia Carolla. Y para cerrar vamos a estar hablando con Luli Vergara de Juventud Esportiva de Totoral, donde nos va a contar cómo fue su presente del Club Juventud Esportiva en el torneo provincial. Recordemos que terminó su participación en octavos de final, no pudo avanzar hacia los cuartos y en la liga no ha podido sumar todavía el equipo de Juventud Esportiva por una inhibición que tiene por no tener la documentación, pero ya nos va a estar contando todo, todo, absolutamente todo lo que pasa Luli Vergara. Nosotros seguimos vendiendo y ya venimos con más fútbol nuestro. Todo Casero, familia Cadamuro, salame, bondiola, jamón, jamoncitos, chorizos, codeguín, quesos, carnicería, despensa, verdulería y bar. Frente a la Plaza Sandurí, en Colonia Vicente Agüero, encontrás a todo Casero. Vicente Repuestos, todo para tu moto. Rectificaciones, Speed Service, mejoramos cualquier presupuesto. Vicente Repuestos, un equipo de competición al servicio de tu moto. Teléfono 607257 o llegate por Italia, esquina a Meguino o Malvinas Argentinas, 1437, local número 3. IPF, sucesión Manuel Silvestri, tarjeta de débito, visa y crédito, lubricantes y accesorios. IPF, Avenida San Martín, 3590, en Colonia Carolla. Teléfono Fax, 03525, 466, 605 o 465, 945. IPF, Avenida San Martín, 3590, en Colonia Carolla. Este torneo federal. Ya no, ya tenemos un nuevo, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí estamos en comunicación. En unos minutitos vamos a estar hablando ya directamente con lo que es la gente del Bochas Sport Club. Lo tenemos ya por eso en comunicación con nosotros a el señor Diego Gribol, que muy gentilmente nos ha atendido. Bienvenido a Fútbol Nuestro, Diego. Muchísimas gracias por la comunicación. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, gracias a ustedes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien, Diego. Diego, es para básicamente hablar de todo lo que ha tenido este cambio del Bochas Sport. Bueno, ya estuvimos hablando el año pasado en la presentación, estuvimos hablando con Seba Cragnaolini, que nos contaba todas las mejoras, las innovaciones que se están haciendo en el estadio, los proyectos que se tenían, pero bueno, por ahí se ha frenado todo un poco por el tema de el gran capital que es, o que ha sido para el Bochas Sport, la venta de Emiliano Rigoni desde primeramente, de Belgrano Independiente, y tras ello fue lo que ha sido la venta del rojo al club ruso del Zenit. Pero bueno, para eso vos nos vas a poder explicar un poquito más qué es lo que se va a pretender hacer con ese dinero una vez que pueda ingresar a la institución caravallense. Sí, bueno, mira, la idea es, primaria es terminar con la tribuna, que faltaría la otra mitad, y después, bueno, buscar un predio para tener dos canchas como mínimo para poder entrenar, porque ya ahí el espacio es muy poco, entonces, bueno, la idea es buscar un terreno que tenga como mínimo dos canchas o tres para poder desarrollar los entrenamientos, o sea, para que los chicos estén más cómodos, ¿no? Claro, nosotros ya que hemos estado el año pasado, y bueno, este año ya nos ha tocado estar en cancha del Bochas, son uno de los equipos que está en la parte alta de la tabla de posiciones en primera, y por eso estamos haciendo ese seguimiento del club tricolor de acá de Colonia Carole, hemos podido ver muchas mejoras, se sigue avanzando con el gimnasio, se siguen haciendo trabajos en lo que es la parte de la nueva tribuna, que ha quedado algo muy lindo, muy cómodo. ¿Cuáles son, aparte del predio, Diego, las otras inversiones que se tienen en vista? Recordemos que se ha tenido que sacar todo lo que fueron los pinos históricos del Bocha, y se ha reconstruido una nueva tapia. Sí, sí, todo el perimetral que estaba deteriorado, se lo hizo todo nuevo, y bueno, ahora estamos terminando lo que es abajo de las tribunas, las habitaciones, y estamos en terminación, están pintando, ahora estamos con el tema de mejora de un poco más de luz, o sea, si bien estamos muy bien, vamos a tratar de mejorarlas un poco más, para que quede mejor el cancha, o sea, para que tenga mejor iluminación. Diego, hablando de todo un poco de las mejoras que se están haciendo en el club, no se puede pasar por alto el gran presente que está teniendo las categorías inferiores, si bien ha sido un constante siempre en el Bocha Deport, este crecimiento en divisiones inferiores, se ha podido trasladar, que por ahí era un déficit que se tenía, que los pibes llegaban hasta cuarta división, y de cuarta división del Bocha por ahí no reflejaban los mismos resultados en reserva en primera, como lo hacían hasta la cuarta división. Este año, al igual que bueno, ya hace una o dos temporadas, se ha trabajado mucho en eso, y podemos ver una reserva y una primera en las partes altas del campeonato. ¿A qué se debe todo ese cambio, ese trabajo? Y bueno, fue un conjunto con el coordinador, de buscar profesores, en este caso de Hernán Martínez, en primera división, que le ha dado otro salto de calidad al equipo, se han traído algún par de refuerzos, algunos chicos de abajo de reserva han subido primera, o sea, la verdad que se ha armado un conjunto de cuerpo técnico muy bueno entre división inferior y primera, que trabajan todo en conjunto, ¿no? Y es muy importante eso que mencionabas vos, en conjunto se ha logrado trabajar, como muchos clubes lo están haciendo y están poniendo hincapié, es en un grupo. Armar un grupo de trabajo se está profesionalizando, si se me permite la palabra, la Liga Regional Colón, porque años anteriores, y por ahí siempre éramos críticos, nosotros, gracias a Dios, esta es nuestra quinta temporada allá al aire, y siempre hemos cuestionado, y por ahí faltaba el profesionalizar a los clubes, con profes, y el Bocha, si nos tenemos que hablar, es uno de los pioneros, en donde ha tenido muchos profes, ha empezado a valorar por ahí los laureles de la gente local, y capacitarla, ¿no es cierto? Que me parece una parte fundamental, más cuando se trabaja con chicos, Diego. Sí, en este caso, este año hemos podido sumarlo a Rodrigo Estudillo, que es muy importante para los chicos también, y en este caso, bueno, como te decía Arnal Martínez, que también baja, viene más temprano, baja a ver las divisiones inferiores, para ver cómo está la cuarta división, para ver si hay que subir algún chico, o sea, como te decía, se está trabajando muy en conjunto, y eso está bueno, y siempre se mira para adelante, querer mejorar, estamos en ese camino, de año tras año, ir mejorando un poco más a nivel profesional, si se quiere decir, o sea, ojo que al margen de esto, tenemos que ver también lo económico, hasta donde uno puede, ¿me entendés? Pero el esfuerzo es muy grande, lo que estamos haciendo, y hasta ahora las cosas nos están saliendo bastante bien. Y los resultados son los que avalan, y que bueno, a uno le da fuerza, para que su lugar en el club, trate de buscar esos fondos, que por ahí, es como decís vos, es complicado, uno se estira hasta donde uno puede, pero por ahí se da cuenta, que bueno, esas estiradas, dan su fruto, ojalá que más gente se pueda sumar a los clubes, recién lo hablábamos hace un ratito, antes del comienzo del programa, qué lindo que sería tener clubes locales con socios, con una buena cantidad de socios, una masa de socios, de por lo menos diría yo, unas mil personas que digan, aportan el fútbol, son socios de lo que es fútbol, sabemos que el fútbol por ahí, si bien a nivel profesional, deja mucho rédito económico, les ha pasado a ustedes con el caso de Miriano Rigoni, y sus ventas, pero los clubes que están desde este lado, además del amateurismo, perdón Diego, se les es muy complicado, abrir una cancha el día sábado, o el día domingo, sí, la verdad que los costos son bastante altos, pero bueno, ahí estamos con los papás, haciendo un esfuerzo, con Seba, con Facundo, que más o menos estamos en la cabeza de la subcomisión, se hace un poco cuesta arriba, pero bueno, por ahí contamos con alguna colaboración de algunos padres, al margen de eso, también estamos encima de los profes, para ver qué necesitan, que en este caso el gimnasio se lo está poniendo, digamos, lo mejor que se pueda, que no les deje de faltar nada, en este caso estamos teniendo todos los elementos necesarios, para que los chicos entrenen, todos los elementos nuevos, o sea, el esfuerzo es muy grande, que estamos haciendo, pero, te da satisfacción ver que da frutos, o sea, por lo menos al arranque de la temporada, está, está siendo como más o menos nosotros pretendíamos, y falta un poquito, me gustaría que la colaboración de los padres también, sea un poquito más, que se esfuercen un poquito más, y que se nos pueden acompañar, porque el año es largo, y por ahí se hace cuesta arriba, ¿no? Y sí, para por ahí, para los papás, que por ahí no tienen mucho conocimiento, los clubes están, sea día sábado, día domingo, porque hoy sábado va a estar jugando en dos categorías, lo que es, el bocha de por, antes de Che Guevara, en cancha de agraria, si el clima lo permite, ha caído bastante agua aquí en la zona, vamos a ver cómo está la cancha, a partir de las 16.30, jugaría escuelita, y después 17.30, hoy el femenino, no se ha modificado nada de eso, Diego, ¿no es cierto? ¿Se juega normal? Hasta ahora, se juega normal, no hay ningún aviso de suspensión, así que, claro, la fecha iniciaría hoy día. Claro, claro, recordemos que, antes hablamos con el Pato Santini, que ya se está jugando en jockey, y Deportivo Colón, ya se ha largado con normalidad, se ha retrasado un poquito, por el tema de la ayuda, pero se está jugando, así que, otro de los partidos que se va a estar jugando, como decíamos, 16.30, escuelita, si se quieren llegar, es local el Che Guevara, en cancha de agraria, Che Guevara bocha, y a las 17.30, el femenino para mañana, domingo, completar desde las 10 de la mañana, hasta la primera, que empieza a las 17.30, a las 17 horas, pero Diego, también como le decíamos, bueno, y nombramos vos los papás, es complicado abrir un club, primero desde los números, y después de la cantidad de gente, que necesitas, porque necesitas abrir a las 8 de la mañana, el delegado que te haga las planillas, el utilero que reparta las camisetas, y la indumentaria a los pibes, quien te cobre las entradas, quien te haga los choris para el buffet, y esto es un tema, y se necesita, de mano de obra, totalmente del club, el sponsor más grande, que tenemos nosotros, son los padres, y cada uno de los jugadores, también, es su representante, el que pone la mano siempre en el bolsillo, y vos lo vivís de los dos lados, digo, porque sos padre, y también sos, estás en la comisión, Sí, la verdad que, por ahí se complica un poco, para juntar gente, para el domingo, o sea, el día es largo, y bueno, hemos tomado la decisión este año, por lo menos en el inicio de la temporada, de terciarizar el buffet, porque, se pone cuesta arriba, con la colaboración, o sea, es muy difícil, yo entiendo que no es fácil, que, todos estamos cansados, pero bueno, nosotros tenemos un solo objetivo, que es por nuestros niños, exactamente, yo especialmente, hago todo el esfuerzo, porque, tengo mi hijo, y me gusta que haga un deporte, en este caso el fútbol, y, y le pongo todas las ganas, el entusiasmo, y, para colaborar, para verlo feliz a él, que es lo que, realmente, para uno, para eso está en el club, ¿no es cierto? Claro, claro, es fundamentalmente, y es el, el fin del club, brindar ese albergue, a los niños, evitando, con el deporte, tantas otras cosas, que pueden llegar a hacer en la calle, y es una muy buena iniciativa, y agradecemos a todos nuestros clubes, porque, albergan a muchísima cantidad de pibes, tal sea el Bochas, Agrarias, San Martín, Deportivo Colón, los clubes de Jesús María, es una liga regional Colón, que, me parece que año tras año, está creciendo, año tras año, se están viendo las mejoras, y, y es como en el barrio, ¿viste Diego? el vecino del frente, se pone a pintar la casa, y vos decís, uche, la pucha, la casa del vecino, está más linda que la mía, y sacas de donde no tenés la pintura, y vas, y te haces el tiempo, y la pintas, y eso está pasando, ese contagio lindo, en la liga regional Colón, ahora estamos hablando con vos, dentro de unos minutos, vamos a hablar con la gente de San Martín, otra cancha también, da gusto ir a esas canchas, y que nos atiendan, como nos atienden, y las comodidades que nos dan, y de eso siempre se agradece Diego. La verdad que, año tras año, la sana competencia, de querer mejorar, de querer, siempre mirar para adelante, uno visita, distintas canchas, y siempre se está haciendo algo, y eso está bueno, ¿no? Exactamente. Para nuestro fútbol, para nuestros niños también, que vean que, con el esfuerzo se puede hacer todo, que, que tengan las comodidades necesarias, que siempre van a faltar cosas, eso es lógico, pero bueno, uno trata de, de mejorar día a día, y año tras año, y se lo ve en distintas canchas, ¿no? El esfuerzo que hacen todos los clubes. Y lo lindo que es para el pibe, por ahí, para un, alguien de primera, que sabemos que por ahí, la hora de primera reserva, es donde baja un poquito, la afluencia del público, pero sabemos que los pibes, que, que, que son escuelita, cebollita, la sexta, la séptima, calculo yo que hasta una quinta, cuarta, salir a la cancha, jugar en una cancha con pasto, que tengan las redes lindas, que tengan los arcos pintados, que tengan una puli, que estemos, bueno, por ahí, nosotros nos toca estar, si bien no podemos salir a todas las categorías, los domingos, pero ya saben, lo identifican a uno, uh, vienen a transmitir el partido, lo escuchan por radio, por el celu, se le va dando un profesionalismo a nuestra liga, que está bueno, porque los pibes anhelan con llegar a primera, yo, yo quiero llegar a la primera de mi club, para que me relaten, yo quiero llegar a la primera de mi club, para comer los chorros, y quiero ganar, está muy bueno eso, Diego, no sé si lo ves vos también. Sí, sí, los chicos se reflejan mucho, entonces, la idea es eso, que el sentido de pertenencia, también el niño lo tenga, con su club, el compromiso, en eso, los profes están trabajando mucho, para que, la conducta, entonces, los chicos se vean reflejados, con lo más grande, y, y últimamente, los chicos de, de divisiones inferiores, están quedándose a ver la primera, y eso está bueno. Sí, 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 porque habla de, ese compromiso, y ese sentido de pertenencia, que nombrabas vos, que antes nombrabas Agustín Centini, del Depor, y, se está haciendo, muy, mucho hincapié en eso, en el sentido de pertenencia, de que se quiere al club, de que, muchos clubes, lo están copiando, de los equipos de AFA, y está bueno, a mi club entro con mi camiseta, ni la de Belgrano, ni la de Talleres, está muy bueno eso, que tengan su ropa de entrenamiento, porque vos vas, nosotros nos ha tocado cubrir, e ir a canchas como la de Belgrano, de Talleres, en divisiones inferiores, y vos en cada ingreso, tenés un cartelito, que dice, por ejemplo, de Belgrano, en nuestro corazón, y nuestra pasión es celeste, entra con algo celeste, no entrés con camiseta de otro, y no te dejan ingresar, y se está ganando, ese sentido de pertenencia, aquí Diego, y se lo ven cada uno, los domingos, cuando va a la cancha, con sus remeritas, un pantaloncito del club, la camperita, y eso le da otro prestigio al club, y ese sentido de pertenencia, que bien nombrás vos. Sí, porque uno hace un esfuerzo económico importante, para que los chicos estén bien vestidos, pero ese sentido de pertenencia, se tiene que inculcar, porque está bueno que el chico, se siente identificado, que sabe que en su club, se tiene que ir con su ropa, o sea, está bueno, estamos trabajando en ese sentido, que el chico tiene que ingresar, con la ropa del club, no importa si es la del año pasado, o de este año, pero con la ropa del club, no sé si se entiende. Sí, 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 y está muy bueno, mientras tanto, acá lo tengo a mi lado Mario Vicente, que se ve. Que no entren con la camisa de taller, es realmente importante eso. No, pero ese es un club de primera división, o sea, eso ya estamos hablando de cosas mucho más grandes. Diego, te comento, mientras estamos hablando Mario, bueno, estamos saliendo en vivo por YouTube, ahora también en Instagram, de Fútbol Nuestro, y en YouTube de Karol FM, y a Mario, bueno, se ve por las cámaras, porque constantemente está la cámara fija, filmándolo a él, y se ríe, así que se está viendo, se está, se hace cara a sí mismo, por ahí si escuchas alguna risa, es de Mario, viste, que es un niño más, lo tenemos acá, se miren las cámaras, y se ríe, pero bueno, como te decíamos, agradecerte, esto que hacen tanto el Bochas, como todos los clubes de nuestra zona, por los pibes, porque si acá hay un beneficiario, un gran beneficiario, son los pibes de la Liga Regional Colón, los pibes del Bocha en este caso, en donde van, y encuentran una casa, un albergue, por un par de horas, y todos los días de la semana, para el domingo terminar en eso tan hermoso, que a todos nosotros nos gusta, y nos apasiona, que ese, para mí, como siempre digo, el deporte más hermoso que tenemos sobre la tierra, que es el fútbol, que tiene cosas malas, sí las tiene, que hay cosas que hay que cambiar, hay que cambiarlas, pero por lo general, somos los grandes, los que echamos a perder ese fútbol tan lindo, porque los pibes, tienen su inocencia, su frescura, y siempre tratan de ejemplificarnos, y nos terminan dando ejemplos los pibes, desde dentro de la cancha, para nosotros los papis, que estamos desde el otro lado, por ahí Diego, ¿no? Sí, sí, la verdad que por ahí, los chicos, hasta nos dan el ejemplo, por ahí, de la conducta, desde adentro para afuera, porque por ahí, los papás, como se suben de revolución un poquito, y el chico está, por ahí se da vuelta, y los calma, eso está bueno, que desde adentro para afuera, los chicos también hagan ver eso a los padres, que se van a divertir, hacer un deporte, uno hay que acompañarlo, esto de ganar, perder, o empatar, está al margen, el secundario, lo importante es que el chico, tenga un deporte, se inculque en la cabeza, que sí o sí, sea el deporte que sea, lo tiene que hacer, y el papá, atrás de él, enseguirlo, acompañarlo, no importa la edad que tenga, si es de cuarta división, o de cebollita, lo importante es, acompañar al hijo, para que él se sienta bien, que se sienta que está acompañado, por los padres, exactamente, eso está muy bueno, eso la verdad que yo valoro mucho, yo personalmente, yo me fijo mucho en eso, yo lo valoro, y bueno, por eso uno está también, a través de su hijo, y si, mientras tanto, te digo, y le cuento a toda la gente, estamos a través de Instagram, en directo, en este momento, estamos con, Fútbol Nuestro, lo pueden seguir por Instagram, estamos saliendo en vivo, con la nota, también por YouTube, en vivo en el canal de, Carlos de FM, como así también, nuestra aplicación, Fútbol Nuestro, y después, bueno, para que se puedan escuchar todos, las notitas van a estar subidas, tanto en el canal de YouTube, como en la página oficial, de Facebook, de Fútbol Nuestro, todas las notas, Diego, agradecerte nuevamente, por comunicarte con Fútbol Nuestro, por estos sacrificios, que hacen todos los clubes, en este caso, representando al Bochas, y bueno, vamos a estar viéndonos seguramente, estos dos domingos, porque estamos a full con las transmisiones, en nuestra quinta temporada, le damos gracias a Carlos de FM, en este segundo año, que estamos aquí, y a todas las empresas, que hacen posible nuestras transmisiones, ahora, este año, le hemos sumado los sábados, para que por ahí, los pibes que iban al colegio, que por ahí, se nos complicaba en la semana, sacarlos del colegio, hacer una nota, los sábados, se puedan centrar desde su casa, con el celo, y escucharnos, darte las gracias, Diego, nuevamente, ya no vamos a estar, llegando al Bochas, porque es uno de los líderes, del torneo, en primera división, pero, los saluditos correspondientes, que quieras mandar, seguramente, te están escuchando, Diego, los peques, ahí en casa. No, bueno, primero, agradecerle a ustedes, por el espacio, que le dan a nuestro fútbol, ese incansable, el agro que tienen, y siempre, todos los días, mejorar, para, todos los días, mejoran ustedes, entonces, la verdad que es para felicitarlos, agradecerle a los chicos, que, con su esfuerzo, van a entrenar, ahora que se viene el frío, sí, pero, no, la verdad que, estamos a gusto en el club, los chicos, están bien, siempre va a faltar algo, pero bueno, tratamos de mejorar para ellos, para que, para que estén bien, esa es la idea. Así pasaba, Diego Grigual, desde el Bocha, César, después del club, hablando con nosotros, con el fútbol nuestro, nuevamente, gracias Diego, y nos vamos a estar reencontrando, seguramente, en las canchas, los domingos tras domingos, invitarte, como siempre, y agradecerte, diciéndote que, los micrófonos de fútbol nuestro, y Carod FM, siempre abiertos para el Bocha, y para todos los clubes, de nuestra liga regional Colón, para que quieran difundir, también nuestras redes sociales, algún bingo, algún sorteo, nosotros siempre colaborando, con los clubes, para agradecerlos, muchas gracias nuevo Diego. No, gracias a usted, y que tengan muy buen día. Gracias, así pasaba, Diego Grigual, nosotros vamos a ir, con un poquito más de música, y un poquito más de tanda, y ya seguimos, con más fútbol nuestro, se viene, Mariana Valverde, de San Martín, de Colonia Carrolla, vamos a estar hablando con ella, con todas las mejoras, que ha hecho el santo, también vamos a estar hablando, con Luni Vergara, para cerrar, este fútbol nuestro, primera edición semanal, de sábado, de 12 a 14 horas, todos los sábados, desde ahora en más, y los domingos, como siempre, con la transmisión, del fútbol en vivo, nos vamos a un poquito de música, y ya venimos con más fútbol nuestro. Con la pasión en las venas, solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival, nada es lo mismo, sin fútbol, la vida no es la misma, no es la misma, sin fútbol, sin fútbol, la vida no es la misma, sin fútbol, con los colores del rostro, con los colores del rostro, con el escudo de pecho, con los colores del rostro, con los brazos de bandera, con la piel de camiseta, solo queremos salir a jugar, No importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, nada es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma Nuevo bloque ya de Fútbol Nuestro Estamos en el tercer bloque Si mal no recuerdo de lo que es Fútbol Nuestro Edición de sábados empezando este mes de marzo Empezando nosotros este mes de marzo Estamos al 24 de marzo Pero ya lo tenemos en línea a otro de los delegados Y de los responsables de los clubes de nuestra zona Estuvimos hablando al inicio del programa con Agustín El Pato Centini y todo el presente del verde De Colonia Carolla del Deportivo Colón Estuvimos hablando recién con Diego Uribol del Bochas Y todo el presente del conjunto tricolor de Colonia Carolla Y no podía faltar el club que por ahí a nosotros Nos saca un pedacito de nuestro corazón El Santo, el San Martín de Colonia Carolla Por eso ya la tenemos en línea con nosotros A Mariana Valverde Mariana, bienvenida a Fútbol Nuestro Muchísimas gracias Debutando en Fútbol Nuestro en este 2018, Mariana Hola, buenas tardes a todos Muchas gracias por su llamado Y por tener en cuenta el Club San Martín Para esta entrevista Bueno Mariana Antes que nada agradecerles a ustedes A toda la gente del Santo Que hace posible todas estas mejoras Y es motivo de la entrevista de hoy Hablar de todo lo que se ha hecho en este periodo Nosotros nos tocó ir en el año 2017 El año pasado Para la finalización del campeonato Vimos un Club San Martín Que cuando fuimos en la primera fecha Para ver este Apertura 2018 Nos encontramos con otro club Casi pasamos de largo cuando entró Porque realmente ha quedado muy bonito Y se ha notado el trabajo No solo de los delegados Y de la parte del cuerpo Del cuerpo de dirigencia Sino que de muchos pibes Que han estado trabajando con ustedes Mariana Sí, realmente ese año Se ha logrado mucho En lo que es infraestructura en el club Todo lo que es indumentaria Todo lo que es material Mariana Te voy a pedir que bajes un poquito el retorno Porque retumba desde el fondo Debe haber alguna radio o algo Que esté escuchando Y no sale el litio Ahí está, ahí está Ahí está, perfecto Con todos los autos Con la radio a full Porque estamos en la cancha Trabajando para estar todo En condiciones para mañana Ahí está, perfecto Ahora sí se escucha perfecto Ahí está, Mariana Bueno, sí, habíamos Dicho que estábamos Habíamos hecho mucho en infraestructura Mucho en material Mucho Se trabajó mucho en indumentaria Nos acompaña un grupo de colaboradores Que así se hacen llamar Donde se encuentran jugadores Gente de Colonia Carolla Que apuesta a San Martín Así que muy contentos por esto Porque tuvimos una gran ayuda Durante todo el verano No hemos tenido ocasiones No hubo descanso para el San Martín El objetivo era llegar Y bueno Algunas cosas faltan Pero calculo que en el transcurso del año Vamos a seguir trabajando Para que todo quede como realmente queremos Claro Y realmente uno que estuvo Que va fin de semana Tras fin de semana en la cancha Está pendiente de las mejores Y se ha visto Como hablamos recién con Diego De Bochas En muchas canchas Es como en el barrio Viste cuando tu vecino Pinta la casa al frente Ya sales y le decís Che viejo ¿Qué te parece si la pintamos un poquito? Le cambiamos la cara La casa del frente está linda Y en la liga de Colonia Pasado exactamente lo mismo Se ha empezado a hacer Esa competencia sana De quién tiene la cancha más linda Y cómo la vamos dejando En mejores condiciones Pero sabemos que todo esto Es muy complicado Desde lo económico Y desde la parte humana Que hay que conseguir Para hacer todas estas mejoras ¿Qué es lo que se ha mejorado Mariana Para que le repase a la gente Por ahí que no ha llegado Al santo en este año? Bueno Nosotros lo que se hizo Acá en San Martín Primero y principal Fue pintura de todo lo que es Las cajas Todo Que es la parte de arco Se han puesto redes nuevas Se ha terminado Con los que eran vestuarios Tenemos el vestuario local Y visitante En perfectas condiciones Para Para los dos equipos Se ha terminado Con el buffet O sea Son todas obras Que se habían empezado El año pasado Y bueno Por una cuestión Más que todo económica No se habían podido terminar Pero bueno Este año Tuvimos la suerte De contar con mucha gente Que nos apoyó En ese sentido Así que pudimos Terminar con el buffet Sala donde están Los delegados Para firmar planillas Tienen sus baños Correspondientes En la parte de visitantes Durada Correspondiente también Algo que me parece Que es un arnestral Que no solamente Se tiene que sentir bien El local Sino el visitante O sea A mí me gusta Ir a una cancha De visitante Y tener las comodidades Correspondientes Entonces nosotros Como pensamos así Tratamos de De darle A la visita La mayor comodidad posible Por eso se realizó La grada Se le realizó El vestuario Y se tienen los baños Y condiciones Más que todo Para que ellos Puedan pasar Una linda formada Exactamente Porque Claro El club Asiste mucho A la familia Recorremos Desde temprano Con las categorías Inferiores Pasando de escuadita Hasta llegar Al plato fuerte Que es la primera división Por allá Pasadita A las 5 de la tarde En cada una de las canchas Y es muy importante Esa comodidad Que decís vos Tanto para el local Como también Para el visitante Que por ahí Años anteriores Se los tenían Medios dejados En todas las canchas A los equipos visitantes Pero se ha hecho Desde hace un tiempo Para acá Nosotros que estamos ya Cumpliendo nuestra Quinta temporada Al aire Y estamos cubriendo Ya desde el año 2008 Lo que es la liga Regional Colón De una u otra forma Vemos todas esas mejoras Y no los queríamos De dejar pasar por alto Porque cuando nos toca Por ahí criticar Que no está en condiciones Un baño O algo Lo que decimos Pero es lindo también Demostrar Y hacerle ver A la gente Que los clubes Quieren mejorar Y lo van haciendo De a poquito Y lo están haciendo Realmente muy bien Otra de las obras Importantes Que hubo Aparte de la presentación De camiseta Que ha sido muy bonita Ha quedado fascinado Ya les he dicho Les he hecho el mangaso No para el programa Sino para algo personal De la camiseta del santo Pero otra de los De los momentos emotivos Fue la oficialización Del nombre del estadio Con la placa Conmemorativa De Pablo Bobo Mariana Sí Realmente El año pasado Se debatió en comisión Ya que nos pedían El nombre del estadio El estadio no tenía No tenía nombre Nos pareció justo Por lo representativo Que es la familia Bobo Para nosotros Acá en el club San Martín Y para lo que significó Y sigue significando Pablo como jugador Un gran referente Acá para el club Entonces hemos decidido Ponerle a nuestro estadio Pablo Bobo En homenaje En homenaje a la familia Bobo Y principalmente a Pablo Igualmente este año Se hizo Se hizo otro homenaje Que es El nombre de la tribuna local El nombre de la tribuna local Lleva El nombre de Primo Daniel Brollo Que es nuestro presidente El Bueno Todo lo que lo conoce Todo lo que deja por el club Entonces nos parecía Totalmente Que los homenajes Se hagan en vida Exactamente Entonces Por eso decidimos Ponerle a nuestra tribuna local Daniel Brollo A la tribuna local En lo que En lo que respecta A todo lo que es homenaje Bueno También se ha estado trabajando Como le decías vos En todo lo que ha sido La La parte de De pintura Han quedado muy bonitas Todo lo que ha sido Los paredones De la cancha En donde Se hace sentir La localidad De San Martín Del Santo Caraballense Que ha quedado muy lindo Se le ha hecho Una lavada de cara La parte visitante Que ya se había hecho El año pasado La tribuna Se terminaron los vestuarios Para la comodidad Del público visitante Se trabaja de estajo Y a contratiempo También está Está el proyecto Mariana Si Confirmamelo O no Si estoy Si no estoy diciendo Algo certero Se está trabajando Para tener un predio Para que puedan entrenar También Las divisiones inferiores Sí Sí Se está trabajando Se está tratando Con uno de los vecinos De acá del club Que ya prácticamente Es algo que está confirmado Para hacer una cancha Interlativa Acá en la parte posterior De la grada local Lo cual Nos serviría mucho Porque Este año Se ha trabajado Bastante sobre la cancha Se ha hecho Un sistema de riego Muy casero Muy humilde Pero que Nos ha permitido Llegar A prácticamente Óptimas condiciones En la cancha Que es nuestro objetivo Que la cancha Tenga un buen piso Entonces Creemos Que Es necesario Que los chicos Tengan una cancha Alternativa Para practicar Tenemos una Dentro de la institución Pero bueno Por ahí nos queda Muy chica Al momento que Se encuentran todos Para practicar Tanto inferiores Como femeninos Y las primeras divisiones Entonces Estamos haciendo Todo lo que Las conversaciones Con Con el vecino Para que Podemos Lograr Iluminar Y limpiar Un predio Que hay Acá al lado Para poder Darle ese descanso Que Claro Y darle el descanso A la cancha De primera división Que También lo necesite Porque si no No hay cancha Que aguante Todas las divisiones Ocho categorías Desde las ocho De la mañana Y como Decíamos Estamos a través De Facebook Live En este momento Hay gente Que está mandando salud Como Lucas Busto Vamos el santo carajo Marcelo Gamarra También Grande Claudio Saludos de la Docta Muchas gracias A toda la gente Que nos sigue En nuestras redes sociales A través de Nuestra aplicación De Android Fútbol Nuestro A través de nuestras Distintas redes sociales Facebook Twitter Instagram A ustedes Mariana Porque siempre Nos atienden De las mil maravillas Cada vez que vamos A la cancha Y mañana Prepárenos La sombrita De nuevo Porque me parece Que se nos viene El agua Desde las nueve De la mañana Empieza la quinta división A jugar San Martín Ante Falucho Un partido Que me imagino Que ya se están Preparando Porque a las Diecisiete treinta Va a ser Transmisión exclusiva De fútbol nuestro Y Carlos de Feme En donde Santos San Martín Quiere seguir marchando Y va a recibir A Falucho Así que bueno Prepárenos La sombrita Y la escalera Díganle a Daniel Brollo Para subir la cabina Mañana Mariana Si, si No hay problema Eso ya va a quedar Ahora todo listo Por las dudas Que llueva Aunque el pronóstico Nos está diciendo Que viene un muy lindo Día para mañana Esperemos que así sea Esperemos no No tener lluvia Para no opacar Una jornada Mariana También se ha trabajado Desde los profes Se ha hecho Una cobertura Se han cambiado Y están teniendo Profes nuevos En las categorías En las divisiones Inferiores Como así también La continuidad De José Manzuti En lo que es El primer Y reserro Mariana Si, hemos cambiado Algunos técnicos En inferiores Está Mario Vicente Con Pequi Tuminetti Trabajando en el Deporte Categorias Escuelitas Todo lo que es Inferiores Después lo que es Femenino Lo tenemos a Eben Prato Eben ya nos había Colaborado Jugador de Alianza Ya nos había Colaborado El año pasado Porque Tiene mucha afinidad Con las chicas Es un lindo grupo El del equipo Femenino Entonces Este año Decidimos ponerlo A él Porque nos pareció Que su apoyo Y todo lo que El año pasado Había podido Contribuir Acá en el club Había sido muy bueno Entonces Decidimos darle La categoría femenina Y lo que es En reserva y primera Dejamos a A José Mazzuti Con Tomás Olmo Que ellos Ya venían trabajando Con primera división El año pasado Como nosotros Siempre decimos Nosotros pretendemos Tener dos primeras No reserva Ni primera Sino dos primeras Entonces Consideramos que Tenían que trabajar Juntas Las dos categorías Por eso Se decidió Que sigan Manejando Lo que es Primera división Y reserva Bueno Mariana Bueno Mariana Nosotros desde aquí Tenemos que Empezar a redondear Porque lamentablemente Nos queda la última media hora Y todavía Tenemos más notas Que hacer Pero no queríamos Dejar de agradecer Y darle el espacio Que se merece El Santo El San Martín De nuestra colonia Carolla querida Que está Bueno Está jugando Esta mañana Desde las 9 de la mañana La cuarta fecha Como le decíamos Ante la Asociación Atlética Falucho Recordá A partir de 17.30 Vamos a estar Con la transmisión Del partido de primera edición Entre San Martín Y Falucho De Jesús María En esta cuarta fecha Agradecerles nuevamente A vos A Cristian A Daniel A todos No me quiero olvidar de nadie No quiero nombrar más A toda la gente El Santo Que siempre nos atiende Tan bien Cuando vamos Nos hacen sentir Siempre lo decimos Con Mario Como si fuéramos gente De Cadena 3 Que vamos a Simplemente Relatar nosotros Un partido De esto Que llevamos en la sangre Que es el fútbol nuestro El fútbol de la Liga Regional Colón Es el quinto año Ya que lo podemos difundir Así que agradecido En este segundo año Nuestra casa Que es Caros de FM Y a cada uno de los clubes Que nos abren las puertas Nos facilitan Como te decía A vos recién Que nos facilitan La escalera Que la sombrilla Si llueve Que nos alcanzan Algo fresco Para tomar Algo calentito Cuando hace frío Así que darle Las muchísimas gracias A todos ustedes En nombre de De fútbol nuestro Y de Caros de FM En este caso A vos Pero para que se lo hagas Extensivo A toda la gente Del santo Mariana Si obviamente Les agradezco a ustedes También por esta nota Yo en principio Siempre agradezco A nuestra familia santa Como nosotros Siempre le decimos Realmente nosotros Somos las caras visibles De un grupo Humano De gente Que nos colabora Constantemente Considero que tenemos Los mejores chicos Del mundo Yo siempre se los digo A los chicos Por más que a veces Nos enocemos Y nos hagan enojar Tenemos los mejores chicos Del mundo Tenemos unas familias Muy buenas de corazón Que eso es lo que Yo siempre les digo Que nos hace grandes El tener gente De buen corazón Es lo que hace grande El San Martín Y bueno Este año Se ve reflejado en obras Se ve reflejado Cuando estamos de local Que nos acompañan Desde la categoría Escuadelita Hasta la categoría Escuadelita Todo el día Porque gracias a Dios Hemos visto Que las categorías Superiores Hoy por hoy Vienen a apoyar A sus compañeros Inferiores Y para nosotros Es realmente importante Porque son los Grandes referentes En el club Entonces es importante Que eso se vea Nosotros nunca dejaremos De ser una familia Y eso es lo que Nos sigue haciendo Grande como club El sentido de pertenencia Que hablamos Mariano Yo siempre Mis agradecimientos Son para la gente Del club Para nuestros jugadores Que dejan todo Siempre en la cancha Y fuera de la cancha Porque hay jugadores Que vienen el sábado Que vienen el domingo temprano Que te ayudan en todo Entonces Mi mayor respeto Y agradecimiento Siempre es a ellos Saben que Que cuentan con nosotros Para todo Y bueno Y después Decirle a la gente De Colonia Carolla Que se sumen al santo Que las puertas Están abiertas Para seguir colaborando Que nosotros No vamos a parar Que hay muchas cosas Para hacer Como en todo club Siempre que quedan Cosas en el quintero Así que Los invitamos a todos A venir a colaborar A venir a disfrutar De los partidos A disfrutar de una jornada A traer chicos Que vengan Que salgan de la calle Entonces ese es nuestro objetivo Nuestro objetivo Como en todo club Primero es social Más allá de que A todos nos guste ganar Primero estamos cumpliendo Una función social Entonces es importante Resaltar eso Y si hay gente Que quiere colaborar En esas funciones Es muy importante Para nosotros Desde el Club San Martín Le agradecemos a ustedes Por estar siempre Los esperamos mañana Prometemos más adelante Ver si podemos hacer Una casilla de sonido De locución O sea Algo vamos a inventar No sea un problema Para que ya no le pongamos Malas sombrillas Por el momento Malas sombrillas Le decía A Daniel La otra vez Si a vos te han puesto Una tribuna El día que hagan La cabina de transmisión Como la pone Cabina de transmisión Fútbol nuestro En honor a nosotros Que lo cubrimos siempre Pero bueno Muchísimas gracias Mariana Nos vamos a estar viendo mañana Seguramente A partir de las 4 Ya vamos a estar por allá Como hacemos siempre Para ir pediendo formaciones Molestando Hablando un rato Con ustedes Y siguiendo Mangiando la camiseta El San Martín Que a mi gusto Es la más linda Este año De los equipos De la Liga Regional Colón Así que bueno Vamos a ver Realmente El equipo Que yo siempre le digo A los chicos El equipo de publicidad Que son los que se movieron En publicidad Por eso tenemos Todos los banners Que hay en la cancha Exactamente Y toda la ilumentaria nueva Hay un equipo De marketing y publicidad Que se encargó de eso Durante el verano Pásenme el contacto Para Mangiando la camiseta El equipo de marketing Mañana le voy a pasar El contacto A ver Pero no Me parece Acá el que Que no la paga No la lleva Es así acá Es así acá Que no la paga No la lleva Así que Pero bueno Le paso el contacto Con la gente de marketing Bien Bien Bueno Muchísimas gracias Mariana No vamos a estar No vamos a estar viendo Mañana Desde las canchas Del Santo El Pablo En donde San Martín Va a recibir La asociación Atlética Falucho Por la cuarta fecha Desde las 9 de la mañana Como lo decíamos Empieza la categoría Quinta división Y desde ahí A las 17.30 La primera Pasando desde Escuelita Hasta el fútbol Femenino Reserva Para terminar Con la primera división Mariana Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Buena jornada Para todos los clubes Mariana Así pasaba la gente De San Martín Mariana Valverde Del Santo Carollense Nosotros Nos vamos a una tanda Publicitaria Y ya seguimos Con más Fútbol nuestro Porque si viene El último bloque Vamos a hablar De todo lo que ha dejado Jugantía Esportiva De Totoral Para atentar a la gente De la Villa De Totoral Porque vamos a hablar Con Luli Vergara Presidenta y fundador De Jugantía Esportiva De Totoral Vamos a estar hablando De qué es lo que ha dejado Esta presentación En el torneo provincial Y por qué El conjunto de la Villa Todavía Si bien Gana en cancha No puede sumar puntos En sus divisiones inferiores Nos vamos a la tanda Publicitaria Y ya venimos Con más fútbol nuestro Celulares y tecnología Especialista en celulares 4G Todas las marcas y modelos Solamente los mejores precios En teléfonos Nuevos y originales De celulares Desbloqueados Para cualquier compañía Además Notebook Netbooks Tablet y accesorios Servicio técnico especializado Lo último en tecnología Está en bordón Y celulares y tecnología Juan B. Justo 1317 Teléfono 444-364 Celular 1553-1711 La Casa del Uniforme Confección de uniformes escolares Y empresariales Rimeras y camperas De promoción Servicio de bordado Computarizado Venta directa al público Teléfono 035-03525-464-429 O llegate por su local En calle Don Bosco 378 En Colonia Carolla El mail La Casa del Uniforme La Casa del Uniforme La Casa del Uniforme Teléfono 466-882 Mecánica especializada Daniel Brollo Automotores Gavarini Automóviles, pick-up, camiones usados y cero kilómetros Todas las marcas Fiat, Ford, Volkswagen, Peugeot, Renault, Toyota Pedro J. Frías Norte, 519 Telefax, 03525-425-360 Celular, 15640-710 Jesús María, Córdoba Taller, Chapa y Ventura Diego Martín Grigol Trabajos en general, nacionales e importados Cabina de pintura Además, sumando el sistema nuevo de pintura Envirobase, 100% agua Taller, Chapa y Pintura Diego Martín Grigol En Colonia Carolla Calle Maximiliano de Olivo 35 Celular, 1564-6642 Sueños de Primera Escuela de Fútbol Infantil Con el objetivo de formar Desde el fútbol recreativo Inclusivo y a temprana edad Grandes personas del mañana Inscripciones abiertas Teléfono, 03525-15-648-854 Canchas, fútbol sintético del Boches Sport Club Horarios, lunes y jueves, 17 horas Sueños de Primera Escuela de Fútbol Infantil Buscanos en Facebook Como Escuela de Fútbol Sueños de Primera Todo Casero Familia Cadamuro Salame, bondiola, jamón Jamoncitos, chorizo, codeguín Quesos, cardicería, despensa Verdulería y bar Frente a la Plaza Sandurí En Colonia Vicente Agüero Encontras a Todo Casero Vicente Repuestos Todo para tu moto Rectificaciones Speed Service Mejoramos cualquier presupuesto Vicente Repuestos Un equipo de competición Al servicio de tu moto Teléfono 607257 O llegate por Italia Esquina a Meguino O Malvinas Argentinas 1437 Local número 3 IPF Sucesión Manuel Silvestri Tarjeta de débito, visa y crédito Lubricantes y accesorios IPF Avenida San Martín 3590 En Colonia Carolla Teléfono fax 03525 466 605 O 465 945 Ya nos encontramos Las 1337 De este sábado 24 de marzo En el último bloquecito Hablamos en el primer bloque Con Agustín Sentini Del Deportivo Colón También estuvimos hablando Con Diego Grigol Del Bochas Sport Recién no más Hablamos con Mariana Valverde De San Martín Y ahora Lo que habíamos prometido En la semana Y lo que habíamos hablado En minutos En la presentación Estamos ya en comunicación En directo Y le damos las gracias A Luli Vergara El loco de la bicicleta Como lo conocen Allá en la villa Luli Bienvenido a Fútbol Nuestra Muchas gracias por sumarte ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo andas Vicente? Bien, bien Luli Agradecerte Primero esta comunicación Y bueno Y antes que nada Vamos a empezar a hablar De todo lo que ha sido Esta nueva experiencia Otro nuevo año Que se pudo dar La presentación En el provincial En el torneo provincial De la Juve Juego en tu esportiva Lamentablemente No se pudo avanzar De octavos o de final Pero me parece Que ha sido Un buen campeonato Que ha terminado Haciendo la Juve Luli Sí Para hacer un comparativo En números Fue mejor que el año pasado Así que bueno Mejoramos un puntito en eso Y bueno Y el otro objetivo Era seguir sosteniendo Un poquito El entusiasmo De los chicos Ya que por ahí Nosotros veníamos De un año bastante duro Por ahí Viste Cuando no te dan Este lugar Para poder practicar Para poder Desarrollar De ese complicado También Bueno También fue un Utilizamos A este Esta motivación De jugar un torneo Provincial Con ese fin Bueno El saldo fue más que positivo Y como bien lo decías vos Ese momento De no tener Un lugar propio Que A fines de A fines de 2017 Se hizo realidad Y nada más Que con varias celebridades Entre una de ellas Estuvo El goleador de Boca Guanchope Ávila Ramón Guanchope Ávila Haciéndole la presentación De lo que ha sido El estadio De Juventud Esportiva Doctoral en la Villa Cómo ha sido ese logro Me parece que Si bien es un logro Colectivo del club Es un logro personal También Luli Tuyo Que lo venís remándose mucho Pudimos ver Una hermosa nota Que hizo la gente De Mundo D Cuando habló De Juventud Esportiva Y de este loco De la bicicleta Como te conocen Allá en la Villa Luli Contanos Cómo empezó Ese proyecto Que a fines de 2017 Se pudo hacer realidad Finalmente Si El tema El loco De la bicicleta También Por ahí Lo Capaz que vendí Un poquito más Cuando lo publicaron Pero fue Un comentario De una maestra En un Si no me acuerdo En qué año Con el tema Del El tema Del Facebook Y comentó Porque bueno La realidad era esa Yo en la bici De entrenar Con la bolsa De pelota Y de ese Quedo con maestra Redacto Y bueno Y quedó ese Y hubo un comentario Y de ese Que quedó lindo El título Para el diario Pero bueno Ahí viste Falta mucho Muchos capítulos A esa A esa breve No sé Digamos Episodio Que fue La obra del interior Que bueno La verdad fue Algo muy lindo Y también Después ayudó A abrir un par De puertas ¿No es cierto? Pero bueno Sí Fueron años duros Pero a la vez De aprendizaje Porque también Uno no puede ser Desagradecido Porque bueno Cuando nos vienen Los obstáculos Y la resistencia Y demás Es que Que hay algo diferente Que uno quiere hacer Ni que esté bien Y que esté mal Algo diferente Por lo menos Intentarlo Y Y hoy Poder ver Un poco para atrás Los puntos Los podemos unir Para atrás Y no para adelante Uno está muy contento Por el hecho De que Todo lo que se pudo Construir ¿No? Y la verdad En este camino Uno conoce Gente maravillosa Que no pensaba nunca Conocer Que a mí Yo iba a hacer El fútbol Yo lo conocí A Buenos Aires Y el club Me permitió Conocer a Buenos Aires En el año 2011 En el año 2011 Lo que te estoy diciendo ¿No? Claro Cosas tan Sonza serían Pero No sé Bueno No tenía ni la posibilidad Nunca viajé Y nunca No conocía Para poner la capital En nuestro país Y bueno Este fútbol Me fue abriendo puertas A mí Y uno fue abriendo También puertas A los chicos A la gente del club Con conocimiento Y con Con esto ¿No? Que Guanchope Pudiera estar En nuestra cancha Con otras celebridades También Bien Y bueno Y ahora Como te comentaba El otro día Bueno ya Viene el profe Salorio Tuvo mucho tiempo Con Peque Viene a visitarnos Y a verlo Un estarla Que fue fabulosa También en el 2012 Y bueno Y la semana que viene Te cuento Que bueno El día viernes Estaría aquí En nuestro club El profesor Señorini Bastante conocido Por toda la etapa Con Maradona Exactamente El jugador El jugador Así que bueno El día de ayer Nos confirmó Que Que va a estar acá Faltan algunos detalles Nada más Que es El tema del viaje El vuelo Bien Por eso No vamos a tratar De gestionar nosotros Pero bueno Ya está en su agenda El poder venir El día viernes El día Perdón Jueves y viernes Y la semana que viene Puntualmente Sobre un trabajo Deportivo Para ya venir A dar una charla De algunos Los conceptos A la gente El club La institución Que todavía No lo hemos armado ¿No? Porque esto es reciente Bueno El objetivo Nuestro es Vicente Tratar de ir creciendo Y abriendo puertas Y aprendiendo Y mirá Si se ha crecido Y no Con este Abrir puerta Luli Que eran un club Que empezaron Jugando en cancha Prestada Tenían que salir A alquilar la cancha Por ahí Más de una vez No han tenido Donde jugar Han tenido que cambiar Localías Y demás Y hoy por hoy Estamos hablando De un jugador Tanto Deportivo Que tiene su estadio Que ha venido El propio Guanchope Ávila Ahora con presencias Internacionales Como es el caso Del profe Que va a estar El jueves y viernes Dando charlas Esa charla Luli Va a ser Solamente para la gente Del club Va a ser abierta Para los clubes De la zona Cómo va a ser Más o menos Han podido diagramar Algo Yo sé que No, no La verdad que no Ha sido Medio como Todo muy rápido Y estoy contando Algo que Se definió Anoche Y queremos También la idea Es saber Cómo podemos acomodar A partir del lunes Primera hora Ver si construimos Un lugar Donde Que esto Digamos una charla Que pueda articular Para el profe Obviamente Hay que hablarlo con él Porque él Se dedica A hacer este tipo De cosas También como parte De su trabajo Hay que consensarlo Por él Pero él venía Puntualmente A otra cosa Como te decía Un proyecto Que hace tiempo Lo tenemos ahí En carpeta Y con una Que es bastante Vinicioso Y que no No sabés Cómo llevarlo a cabo Entonces bueno Esta Esta Andanza mía Hace Veinte días Por Buenos Aires Con un par de reuniones Me sorprendió un poco Cómo se fueron Articulando las cosas Y que si el profe Quiere venir acá El día jueves Sé que se interesó Mucho Para que este Proyecto Para ver si puede Empezar a A poner en funcionamiento ¿No? Entonces bueno Como que está muy Encima todo Y vamos a ver Vamos a tratar De que Hablar con él Para ver si puede Armar una charla Que sea abierta Para Para directivos Para padres Para entrenadores ¿No? Pues bueno ¿De qué se trata El proyecto Luli? Es puntualmente El desarrollo De formación De jugadores De fútbol ¿No? Con una Con una mirada Íntegra Con una mirada Íntegra Que Que mayormente En los clubes De élite De nuestro país Vos lo ves ¿No? El tema De la formación Educativa No tan solo En lo que es deportivo Que fue Un sueño Era Un anhelo Casi Casi imposible Pero bueno Uno Compartiendo Esa idea Con gente Como el profe Entre otras Personas más Que Que te dicen Que es viable Que es una mirada Media europea Pero Que es posible Llegarlo a cabo En otro país Así que bueno Vamos a intentar Vamos a intentar Y que el profe Venga a ver Y analizar Y intercambiar opiniones Y es bueno Eh Luli ¿Cómo hace el club Juventud Esportiva Para solventar Todos estos gastos? Recibe Recordemos que Totoral tiene A Colón A Independiente Que se ha sumado ya Desde el año pasado Y a Juventud Esportiva Son tres clubes Para un pueblo Que bueno No es tampoco Tan grande Lo mismo que nos pasa Acá en Colonia Carolla Que tenemos tantos clubes Un solo municipio Por ahí no se les puede Ayudar a todos ¿Cómo se solventa El club Juventud Esportiva? Se solventa El ingreso Más Más importante Que tiene el club Son las cuotas De los chicos Que este año Si no me equivoco Por eso lo maneja Lo maneja Digamos La comisión directiva Es De 350 pesos Creo que por mes También es una realidad Donde El 100% No se cubre El 100% De todos los chicos Que vienen Porque algunas realidades No son iguales Las otras ¿No? Si exactamente Bueno Y nosotros Tratamos A tratar De seguir trabajando Para que esos chicos Que por ahí no pueden Tener la posibilidad De pagar la cuotita Sigan estando En el club Porque El objetivo Que se creó Este club El fin era Que los chicos Estuvieran ahí Y no estuvieran en la calle Una contención Si Ese es el primer ingreso Y después Todo lo otro Que vos generás Con un rifita Con una empanada Con un Esos son los ingresos Que no es el club Y el otro ingreso Que no es el monetario Que es el que ha sostenido Todos estos años Este club Es las ganas De llegar a estos A estos objetivos Porque hoy viene Un profe de Córdoba Donde Tenía la oportunidad De estar hoy En el instituto Donde tenía la coordinación De un club De la zona sur De Córdoba De la provincia ¿Quién es el profe? ¿Cómo? ¿Quién es el profe? El profe está trabajando Esteban Brigante Que yo lo conocía Era del parte Del cuerpo técnico De un profe hoy De un DT Que estaba coordinando Lo que es el instituto San Emeterio Inés San Emeterio Que hace poco Se ha sumado ahí A lo que es El trabajo De inversión inferior Pero bueno El coste era Para nosotros Muy alto ¿No? Pero el profe Esteban Me conocía hace muchos años Se interesó Tuve un par de reuniones Y yo le conté Un poco Esta idea loca De juventud De querer hacer algo grande Y que muchas veces No sabes cómo Y por ahí El cómo que tenemos nosotros Es Esforzarnos Y salir a pedir ayuda Entonces Se prendió Y hoy Veo Veo que El juventud A lo que es División inferior Se ha acomodado Con el profe Claudio Un emblema nuestro Se ha acomodado De De la mejor manera Más Dani Bechet Que lo conoce En el jugador Que va a jugar En el Deportivo Colón Daniel Se ha sumado también A trabajar con los chicos Y la verdad Una cosa Muy linda Está sucediendo Muy articulada Todo Y bueno Y el número de chicos Que está empezando A incrementarse Tiene que ver con eso Con el orden Que hemos logrado En estas Poquitas semanas del año Luli Justamente Vamos a empezar A entrar en un terreno Un poquito más complicado Vos hablabas De los pibes Y bueno Por ahí El que mire La tabla de posiciones Ve que Juventud No ha sumado puntos En ninguna categoría Que tiene cero puntos En todas las categorías Pero Ve que En los Fictures Dice Ha ganado algunos partidos Otros los ha empatado Obviamente Algunos los ha perdido Pero A la hora de reflejarnos En la tabla Ve un cero grande Para Juventud Deportivo Como Que si todos sus partidos Lo ha perdido Sin convertir goles Esto A qué se debe Específicamente Luli Para que le grafiques A la gente Si bien nosotros Estamos al tanto del tema Pero es para que le grafiques A la gente Y qué se le dice A los jugadores Que entran Juegan Ganan un partido Primera división Habían sumado Seis puntos Y refleja cero puntos En la tabla de posiciones Y se le dice La verdad Como Nos manejamos siempre Nosotros Somos una institución Que Vos Vos que has estado En un club Y todos los que están En un club Saben entender esto Que nosotros Venimos de años Golpeados Estar tirados En la calle Literalmente Son testigos Entonces ¿En qué pone foco? Es muy simple Muchas veces Por ahí Buscamos A confundir a la gente O a mentir ¿En qué pone foco? ¿Ponemos foco En ganar un campeonato O ponemos foco A ver Cómo sacamos El club de adelante Y cómo vivimos Cómo sobrevivimos Y yo prefiero Poder sobrevivir Yo prefiero salir Último De un campeonato Y que venga El profe Señorini Y nos enseñe Y nos dé Capacitaciones Para seguir creciendo Yo prefiero Todo eso Lo bueno es que No lo prefiero El único Lo prefiero En todo lo que Estamos al frente De la institución Hoy en juventud Tenemos que acomodar Los papeles institucionales Como le pasa A muchos clubes Y que todo tiene un costo El balance Estas cuestiones Y que lamentablemente Que cuando vos No tenés Digamos Los fondos Al contador Por ahí Que te lo hace de onda Lo hace cuando puede Porque tiene su trabajo Son cositas que pasan Son realidades Que le pasa a cualquier A un albañil A un albañil Puede venir de onda A levantarte del baño Pero te lo hace cuando puede Porque él tiene que vivir Exactamente Es lo mismo Es simple Entonces bueno El contador para el miércoles Que viene Nos prometió Tener los balances Que necesitamos Para empezar A poner el club El día Que son cuestiones Elementales Por eso Este Cuento uno No suma puntos Esto dicho Por el normalizador Y demás Esos son los motivos A la cual Yo agrego acá Y acá Donde yo no sé Si puede ser tan así O no tan así Entonces Juventud Como Ya Todo tiene un punto Un punto de inflexión Hemos aportado Todos estos años No hemos llevado A problemas de liga Participamos Participamos Porque están testigos Todos los clubes Tratamos de ir A hacer una contesta Deportiva Y nada más No tratamos De andar Haciendo problemas Con ninguno O sea Simplemente Hacer un deporte Entonces Pasan estas cosas Yo creo que considero Algunas tan malintencionadas Pero no entiendo por qué Pero bueno Nosotros Hicimos Buscar a alguien Que sepa De la materia Un abogado Contratamos Especializado En este tema Y encontramos Muchas irregularidades Dichas por él En primera instancia Que están ocurriendo En lo que Esta normalizadora Una muy simple Lo viste todo Que los días miércoles No hay reunión No hay reunión Y se toman Decisiones Totalmente arbitrarias Que eso No tiene ninguna facultad Una normalizadora Sea lo que fuese No tiene esa facultad Dicho por un abogado Simplemente No estoy hablando Porque yo sé Perfecto Entonces Entonces hay muchas faltas Entonces Se está tomando el tiempo El abogado De hacer todos los análisis Desde los puntos Desde las multas Desde todo lo que está sucediendo Desde todo lo que está sucediendo ¿Me entendés? Para analizarlo Y tomar su tiempo Obviamente El abogado Que está trabajando Es un abogado Muy importante Que tiene Desgracia Con los entes de deportes De nuestra provincia Porque bueno Todo tiene un límite Recordemos Recordemos Luli Que también Está teniendo Cuando te refieres Una multa De la no presentación De la categoría De fútbol femenino Claro Que también dice En el reglamento Que nosotros Presentamos una nota Que no la quisieron recibir La nota Que nosotros Si vamos a dividir Por el reglamento El reglamento dice Que vos Presentamos una nota Antes que comience El torneo Vos tenés que manifestarte Si vas a jugar O no Con alguna división Cosa que El fixture Se arme Digamos En base A lo que vos Podés ¿Está? Sí Más En una liga Muy amateur Digamos Amateur Sí, sí, sí Diferente Si es profesional Que hay multa De ciento Bueno Perfecto Todo eso Se está realizando Nosotros estamos Tranquilos Porque bueno Femeninos No tenemos Estamos armando Ahí están las chicas Encima del femenino Que un deporte Porque hay que ver Cuáles son los objetivos Ponemos Ponemos femenino Para recaudar O ponemos femenino Para incentivar Al deporte De otra Digamos Del género femenino Hay que tener Claro los objetivos No, no Los sumamos Para recaudar Sí O para fomentar Nosotros hoy Tenemos Seis chicas Para la semana que viene Porque no le dieron turno Se van a sumar Dos o tres más O sea que estarían En condición De largar Luli Claro Pero te cubren la multa Che ¿Por qué no Dejamos libre Abierto Para que Se anoten Todas las mujeres Y queremos fomentar Para que las chicas Hagan deporte Para que se sumen No está claro No está claro Porque no hay objetivos No hay objetivos Y encima Esta Tengo una pregunta Luli Sí ¿Quién es el delegado Del club jugo En tu esportiva? Iván Gutiérrez Y yo Eh Eso no se habló Antes de tiempo Eh Claro Puedo repetir El tema El tema No Porque Porque Eh Cuando se va A iniciar un campeonato Claro Eh Se hace Aparte de los estatutos De la liga Un reglamento Particular Del torneo Bien Eh Yo tengo otra pregunta A vos ¿Cómo se hace un reglamento? Con los delegados Muy bien Pregunta a vos Todos los delegados Si se hizo eso ¿Y quién la hizo? Por eso Por eso Te estoy preguntando eso Porque Ah Eh No No te estoy atacando Te estoy preguntando Porque Ajá Eh Vos Y yo fuimos Los que En una reunión Eh No sé si te acordas Yo era Delegado Del Deportivo Colón Ajá Fueron Lo que Le hicimos Brajar Los brazos Los brazos A Sánchez Sí Ah Me acuerdo Cuando Sí Sí Bueno Eh No te estoy preguntando Malintencionada No es malintencionada Mi pregunta Ni en ánimo De 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 Sacreditar A nadie Simplemente Te estoy preguntando Porque Desde esa vez Eh Que me enoje Con quien fue El presidente electo Que fue Rovira Ajá No fui nunca más A una reunión De la liga La pregunta Concreta mía es Eh Si en esa En ese No hubo reunión Donde hubo El acuerdo De lo que vos querés Expresar Para el tema Es que no Es que no De las reuniones Que yo he ido Y bueno Que ahora que no hay más reunión Por una decisión Unilateral ¿No es cierto? Que Que vuelvo a insistir El abogado El abogado Nos dijo En primera instancia Que eso no tiene Facultad ¿Entendés? De la normalizadora De tomar ninguna decisión Y de hacer ningún reglamento Si no hay Simplemente un consenso Tengo entendido lo mismo Porque me he asesorado Con Por el tema De ser curioso Nomás De gente De otras ligas Y gente que está ligada Al fútbol Que la comisión Normalizadora Es únicamente Para normalizar El tema No tiene No tiene por qué Hacer lo que hizo Y no tomar Es más Es más Se armó un reglamento Que lo dijo Liliana Luna Adelante de todos Y no estuve Y yo le pregunté Dice ¿Qué hizo este reglamento? No, lo hicimos nosotros Y así iba a ser Ah, así iba a ser Ah, bien Entonces por eso Sucede esto Que no hay reuniones Porque es más fácil Manejar así ¿Te acuerdas? Pero Juventud No se va a quedar Con brazos cruzados Juventud ahora Va a accionar Como que tiene que accionar Y por eso No estamos Tandoando el tiempo ¿Te das cuenta? Tandoando el tiempo Aconsejados por el abogado Aconsejados por el abogado Porque acá estamos Hablando de una liga Super amateur Donde las multas Que se están implicando Es más Hay una multa Que está ahí De 30 mil pesos Que creo que salió en acta Porque dice ser Que nosotros No hicimos las cosas Que tenemos que hacer Para jugar El torneo provincial Está Pero hay un acta Que la tengo yo En mi poder Donde ellos Obviamente Dicen lo que pasó Pero nosotros En noviembre Presentamos las notas Que correspondían Como tiene que ser El mecanismo Avisar que queríamos Juego el torneo provincial En noviembre No hubo contestaciones En diciembre Esta nota No hubo contestaciones Y directamente Fuimos a la federación Escuchando una nota Que le hicieron En otro medio Liliana Luna Dijo que El Club Juventud Esportiva Había presentado Había presentado Una nota Hablando de la intención De participar Y no confirmando Esa participación ¿Está la sí o no? Si yo te digo En noviembre Eh Juventud quiere participar El torneo provincial Dice que Dice que la carta Expresamente decía La intención No confirmaba La participación ¿Es cierto eso o no? Ahora yo te vuelvo a repetir Estamos hablando En noviembre Porque ahí no recuerdo Todo eso tiene El poder Digamos El abogado ¿No? La nota En noviembre Y diciembre Está para La idea de participar Nosotros ¿Y vos qué necesitas? ¿Qué la ¿Cómo sucede? ¿Cómo son los pasos? Vos le decías A la liga De tu lugar Y la liga Pasa directamente Pasa directamente A la federación Y la federación Te manda Todos los formularios Que vos tenés que tener Es así Sí, sí, sí ¿Te das cuenta? Listo Bueno, nosotros no recibíamos nada No recibimos nada No recibimos nada Directamente fuimos a la federación Así de simple ¿Está? Yo te estoy diciendo Que yo quiero jugar El problema provincial Vos me tenés que mandar a mí ¿Qué es lo que necesito yo? Los requisitos Claro Normal, digamos Y a partir de ahí Se comienza a trabajar Entonces Al no recibir nada Te das cuenta Y encima Nosotros pensamos Que ya la federación Estaba al tanto No, no nos mandaron nada Y de acá informaron Que no había ningún club Con interacción de jugar Lo dijo la línea de luna La línea de luna Lo llamó el presidente De la federación Que el presidente de la federación Lo dijo a mí en persona En persona Me lo dijo Y me dijo En persona Que línea de la línea de luna Le dijo Bájalo juventud Le tengo cargo Me hago cargo Lo que estoy diciendo Le dijo Bájalo juventud Que yo te pongo otro Así se maneja hoy la liga Así se maneja hoy la liga ¿Te das cuenta? Entonces Juventud hoy va a hacer Todo lo que tiene que hacer Por vía legal ¿Te das cuenta? Estamos tranquilos Nosotros realmente Me preguntó Vicente ¿Cómo se solventa juventud? Esa es la realidad De juventud ¿Te das cuenta? Un club que se solventa El tema De 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 los Papeles Que Que faltan Ponerse al día Que dijiste vos Eso ¿Cuánto calculas Que Sporty Va a estar al día Con toda la papelería? Mira Nosotros Antes Antes A ver ¿O vos crees que está al día Con la papelería? No, no, no Se está muy en falta Está bien Eso Quería No, no Estamos en falta En el sentido Falta a nivel IPJ Esa es juventud Como le puede pasar A cualquier equipo Pasa Sí, sí, sí Puedo tener que presentar Los papeles y demás Por el tema del balance Por el tema de Renovar autoridades Lo que corresponde ¿Bien? Lo que no La duda más grande Que uno tiene Y ahí está Aquí la cuestión Y un club De esta magnitud De este tipo De torneos Te das cuenta Aún diciéndolo Aún diciéndolo El reglamento Porque por ahí Viene la otra parte Cuando me conviene Uso el reglamento Diafa Y cuando no El reglamento Doméstico Y cuando no Bueno Es otro tema Si están así Te das cuenta Están así Te das cuenta De tomar este tipo De atribución Y esta atribución Está así Totalmente arbitraria En esa parte No sé Por eso Hemos contratado a alguien Que nos pueda sacar A corto de esta duda Y todas las cuestiones Que están en falta Hay que ir hasta Las últimas consecuencias ¿Te das cuenta? A ver Como tiene que ser Porque si no Esto no cambia Acá Yo estuve en la reunión Yo estuve en la reunión Que estuvieron todos Los delegados Yo tuve que escuchar Liliana Luna Que le dijo a todos Es cosa de él Pero no habilitaba Las canchas El único que levantó La mano fui yo Que le dije Señora Deje de mentir Usted está equivocada Es cosa de él Pero no habilita nada No, no, no No hable Eso es algo que no sabe Es cosa de él Pero no está Autorizado Para habilitar nada Eso me lo dijo el presidente El Cosedepro Si no tenés el aval Del Cosedepro No, el aval de nada El Cosedepro no te necesita Aval de nada El Cosedepro Me parece que hay No coincido Con lo que vos decís Porque Si el El Cosedepro No Es como los bomberos El bombero No habilita Pero si no te da el papel El bombero La municipalidad No te puede habilitar Yo creo Que el Cosedepro Es el que te habilita La cancha No No Perdón No es la palabra habilita El que da el ok Para que la liga lo habilite Tampoco Tampoco El Cosedepro Te estoy diciendo Yo lo que te estoy hablando Yo No te estoy hablando Que me contaron Me lo dijo el presidente El Cosedepro Yo te paso el número Lo llamas Y te va a evacuar Lo que te estoy diciendo Yo te estoy diciendo Que me dijo El presidente El Cosedepro Te estoy diciendo Además Se armó un problema Tan grande acá Te da cuenta Hasta que el término No me quiero El Cosedepro El Cosedepro Puede ser jefe de seguridad Considero que no estaría bueno jugar acá Nada más Si la Federación Porque hemos jugado torneos Acá en el provincial Y hemos ido a cancha Decir ¿Y cómo habilitaron acá? Si el mismo El mismo ente Estamos en Córdoba El mismo ente ¿Te da cuenta? Sí, sí, sí Entonces Pasa por otro lado Si la Federación Se juega Ahí se juega La policía Tiene que mandar a vos Los adicionales Todo esto estoy diciendo Lo que me han contado Lo que he estado viviendo Yo O sea Con el presidente De la Federación Averiguando a otros presidentes Averiguando En la agencia Córdoba Así es simple ¿Me entendés? El Cosedepro Tiene únicamente Hace un relevamiento del lugar Y hace un informe Nada más No dice ni si juega Ni no se juega No dice nada Por eso te dije Es parecido A lo que hacen los bomberos Claro Pero los bomberos dicen Y el internet dice Se juega Yo habilito para que se juegue Por más que diga Los bomberos bacanos Se puede jugar Se juega Así funciona Esa es la realidad Sí, sí Que después No sé si está bien o está mal Sería otra charla Pero así funciona Sí, sí Y la Federación dice Se juega ahí Vos vas Y Estamos hablando de Fútbol federado ¿No? Deporte federado Sí, por supuesto Sí Eso hay que dejarlo bien en claro Porque estaba hablando De deporte federal Que eso Lo remarcaba bien Ahí el presidente Y cosa de depro Después que uno puede hacer Un tabernero Es otra cosa Pero el Fútbol federado Es así Luli Claudio de nuevo Bueno Lamentablemente No hemos excedido 14-06 Luli Es una charla Como para seguirla Hablando unos ratos más Pero Pero nos hace señas Pero nos hace señas Que va a empezar La otra programación Y tenemos que ir redondeando Luli Mañana Juventus Sportiva Va a estar jugando De visita Antes del Esportivo Colonia Tironesa Se va a jugar La fecha completa Desde las 8 y 45 horas Donde empieza La sexta división Para Allá por las 17-30 horas Jugar el partido De primera división Ya salió por boletín Este fin de semana Tampoco va a estar sumando Juventus Sportiva ¿Verdad Luli? Así parece Por ahora No fumamos Por ahora Supuestamente Este punto Digo supuestamente Lo perdemos Perfecto Mañana vamos a visitar A los compañeros Ahí de Tinoleza Estoy muy contento Ahí Bueno Lo vi el Bocha Maldonado La otra vez Que fui a hacer el carnet Y bueno Esas apuestas Que hacen los clubes De buscar gente Reconocida Gente del fútbol Eso creo que le hace Muy bien a la liga ¿Habías renunciado El Bocha Maldonado El miércoles? El miércoles Jueves de la noche Sí No me digas Intento No sé cómo termino Intento la comisión De De Tiroles A retenerlo Pero Esa información No lo tengo Si Aparentemente Era indeclinable La renuncia Pero no sabemos Si en la reunión Del jueves de la noche Lo pudieron convencer Al Al Bocha Maldonado Que se quede Y Rodrigo Estudillo Que se sumó Al Bocha Después En este 2018 También ¿No es cierto? Otro Esas son noticias Muy buenas Pero bueno Parece que alguien No la ve a esa ¿Viste? Esas noticias Parece que Yo considero Que son las más importantes Porque da nivel A nuestros jugadores A nuestros chicos Le da más entusiasmo Pero para otra gente Parece que no No es importante Y estamos viendo Cómo hacer daño En vez de sumar Entonces bueno Bueno Luli Te agradecemos La comunicación Por estos minutos Robados Que te hemos sacado Pero bueno Como siempre le decimos Agradecerte La gente La gente de Fútbol Nuestro Y Carole FM Siempre tiene los micrófonos abiertos Para cada uno de los clubes Para la difusión Como lo hicimos A todo el provincial de Juventud Que lo estuvimos cubriendo Desde Fútbol Nuestro De distintas redes sociales En donde Llegamos A toda la gente de la villa A todos los seguidores de Juventud El minuto a minuto De cómo estaban jugando Cómo eran los resultados Y bueno Agradecerle también a Iván Gutiérrez Que siempre El delegado O vos Luli Que nos han estado pasando Cómo salían Quién hacían los goles Y demás Así que darle las gracias Y recordarle que Todas nuestras redes sociales Nuestros micrófonos Están abiertos para Juventud Y para todos los clubes De la liga Luli Bueno Agradecer Y bueno Mi teléfono también está abierto Para cuando Ustedes lo consideren Poder hacer Un aporte Dar un Una humilde opinión De lo que uno Uno cree Luli Muchísimas gracias Por la conversación Ha sido Enriquecer Lo que uno Lo que uno Escucha por ahí Decierte Toda la suerte Del mundo Y ojalá Siga Siga creciendo Juventud esportiva Y sea Un referente En el norte De la provincia De Córdoba Para nuestra liga Bueno Agradecer Por el respeto Y la oportunidad Y Esta Esto lindo De intercambio Opiniones Y Para sumar Muchas gracias Y estamos viendo En el próximo Bueno Así pasaba Luli Bérgara De Juventud esportiva De Totoral Nosotros pasábito No hay Pero nos dieron Dos horas de programa Y no nos alcanza Ante Todo Todo el tiempo Volvemos mañana Mañana vamos a estar volviendo Con el partido Central Que va a ser Entre San Martín De aquí De Colonia Carolla Y la asociación Atletica Falucho 17-30 horas Fútbol nuestro A través de la 105.1 De nuestras aplicaciones Tanto el fútbol nuestro Como Carolla FM A través del canal de YouTube De todas las redes sociales Con todo Lo que va a ser La cuarta fecha Ya vamos a estar adelantando Resultaditos Seguramente Porque hoy ya se está jugando La cuarta fecha Empezaban Y para repasar Para irnos El final Jockey Club Así se juega La cuarta fecha De la apertura Jockey Club Y Deportivo Colón Se está jugando ya Desde esta mañana Alianza Jesús María San Cayetano Che Guevara y Bochas En cancha de Agraria Colón de Totoral Independiente El clásico de la Villa De Totoral San Martín De Colonia Carolla Falucho Que va a ser Transmisión central De fútbol nuestro Y Carolla FM Quirquinchos Verde Ante Forcheri Y el Esportivo Colonia Tirolesa Ante Juventud Esportiva de Totoral Recordemos que En la cuarta fecha El equipo que queda libre Es el equipo Celeste De Juventud Agraria Nosotros nos vamos Esperamos haberle Brindado toda la información De la Liga Regional Colón Nos hemos pasado unos minutitos Nos ha faltado Más información que dar Si Nos ha sido corto Estos dos horas de programa Pero vamos a estar volviendo Mañana desde las 17.30 Como todos los domingos Desde la primera Hasta la última jornada Fútbol nuestro Y Carolla FM Va a todas las canchas Cubre todos los encuentros De la Liga Regional Colón No nos sumamos al último En las últimas Dos o tres fechas No nos sumamos Cuando los equipos nuestros Van a jugar fases importantes Estamos todo el año Junto a los clubes Y a nuestros equipos De la zona Otra vez agradecer A cada una de las empresas Bordón y Celulares La Casa del Uniforme Daniel Brolo Mecánica A Gabarini Automotores A Diego Martín Gribol también Y todo lo que es La mecánica Con la pintura Y todo Para dejar lindo Tu auto A la gente De Todo Casero Que me prometió Todo Casero Mañana para degustar Algo en la cancha El Santo Así que Tendría que ser político Que damos Lo prometo Prometo Yo calculo que mañana Va a cumplir El señor Cristian Cadamoro Va a ir con algo A la cancha De Todo Casero A Vicente Motos También Y por ejemplo Y también Agradecer a toda la gente De YPF Como así también De la YPF Manuel Silvestre Aquí de Colonia Carolla Y a la gente De la Municipalidad De Colonia Carolla Que ha confiado en nosotros Y le damos las gracias A todos ellos Por sumarse Nos vemos mañana De las 17.30 horas Fútbol Nuestro San Martín Falucho El próximo sábado De 12 a 14 Como todos los sábados Se juega la Liga Regional Colón Fútbol Nuestro Vamos a estar Con la edición semana Nos vemos gente Chau chau Muchas gracias a todos Nos estamos viendo mañana Desde las canchas Del Pablo Bobo San Martín Falucho Con la pasión en las venas Solo queremos salir a jugar No importa el lugar No importa el rival Nada es lo mismo Sin fútbol Fútbol La vida no es la misma No es la misma Sin fútbol Sin fútbol La vida no es la misma Sin fútbol Si hay noget No importa el momento La vida no es la misma Sin fútbol Si hay nada La vida no es la misma Sin fútbol Os Sabert